...venezolano y a quien pueda interesar, yo de Chalfrío, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien no ha renunciado al poder legítimo del pueblo mediano, para siempre. La historia no lo pueden describir. No soy presidente, yo soy Hugo, Rafael Chávez Fría, y soy soldado, eso es lo que soy, hombre insolvado. Estoy cumpliendo funciones de presidente. Mañana se instalará el nuevo gobierno transitorio. Coordinadora democrática. Dirigirlos al pueblo venezolano. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Este es nuestro sueño, por nuestros hijos queremos a nuestro presidente. El 11 de abril es un día nefasto para la historia venezolana. Veíamos que se nos iba la esperanza, el sueño que hemos tenido todos los venezolanos durante décadas. Decir que sentí es complejo porque fue una mezcla de sentimientos. Sale un militar y se me acerca, y me amenaza, y me dice, mira, yo estoy viendo que me estás grabando, si me vuelves a hacer una toma vas a tener un problema conmigo. Yo lo que viví aquí, para mí fue horrible. La chica que sabe más que todos nosotros me dijo, eso no se ha acabado, está comenzando. Allá en Miraflores está el pueblo. Trajo resultados negativos para el país. Tres días duros. Son de esos acontecimientos que de alguna manera lo marca cada uno. Le dije, no, bebes córdenes, no lo voy a quitar. Fue un sentimiento desgarrador que me agarró en el corazón. No me imaginamos que la policía metropolitana se iba a prestar para eso. Yo recuerdo que había un documento que decía 20 pasos para el perfecto golpe de Estado latinoamericano. La arremetida mediática fue tan brutal. Nosotros ya nos imaginábamos que sabíamos que lo iban a hacer. Hicieron como que cómplices de todo esto, ¿no? Todo 11 tiene su 13. Bueno, como dijo el comandante, la revolución de abril. Le dice, hijo, yo no he renunciado ni renunciaré. Esas acciones y ese accionar político nos ayudará a entender y ver con más claridad quién es la oposición. Cuál es esa clase política que pretende acceder al poder en Venezuela. Si se meten con Chávez es con el pueblo. Si se meten con el pueblo es con Chávez. Yo no me voy a calar más 40 años más de adecuación. El 11-12 de abril fue el producto de una cadena de acontecimientos que comenzaron en octubre del 2001 cuando se aprobaron las 49 leyes habilitantes. Es allí, cuando se aprueba la ley de hidrocarburos, la ley de pesca, la ley de bancos y la ley de tierra, que la burguesía criolla decide conspirar y acabar con la revolución y con el presidente, con el visto bueno de la iglesia católica. Con el engaño, con la mentira, con la manipulación, pues queramos así aprovecharnos o medrar en cualquier cargo o en cualquier responsabilidad pública que tenemos. Todo ese año 2002 comenzó una cadena de acontecimientos que fueron fraguando y el señor Carlos Ortega, presidente de la CTB, se asoció con Fede Cámara. Un paro general indefinido. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional. El señor Carmón Estanga se asoció con los medios de comunicación privado, recordémoslo, y con el visto bueno de la iglesia católica. Todo eso conformó una serie de elementos que comenzaron primero a disociar a la población. ¡Fuerra! 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 Son la base fundamental del progreso del país. El embajador Chay Shapiro, embajador de Estados Unidos, va a mi despacho como alcalde, quizás unos 7 días antes, 9 días antes. Él decía que el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado por la estabilidad de las instituciones del gobierno venezolano y que ellos creían que pudiera ser que el presidente Hugo Chávez no llegara al final del mandato. Yo le dije, bueno, embajador, pero me parece extraño esa reflexión suya, porque aquí hay lechones, el referéndum, lechones en el año 2006 y estamos en el año 2002. Cualquier otra salida sería extraconstitucional. Entonces él me dice, bueno, alcalde, lo que pasa es que hay mucho ruido en el sector militar. Yo le digo, bueno, usted me está sugiriendo que hay un golpe de Estado y que usted, gobierno de Estados Unidos, no le ha informado a nuestro gobierno esas informaciones inteligentes que ustedes tienen y me dice, mire, alcalde, un gobierno posterior al de Hugo Chávez tiene que gobernar también con los chavistas, que son 3 millones y medio más o menos para este momento. Él me dice, y usted sería un buen interlocutor, porque, bueno, tiene que ser un gobierno de unidad, tiene que ser un gobierno de amplitud. Y bueno, hay una masa que quiere mucho el presidente Hugo Chávez y usted pudiera ayudar en ese trabajo de mediar con las masas. O sea, estaban buscando que uno saltara la talanquera o vendiera los principios. Los Estados Unidos de Norteamérica siempre han estado detrás de todos los golpes de Estado en América Latina y en el mundo. Y esta oportunidad no fue la excepción. Esos días del 11, 12 y 13 fueron precedidos de días muy intensos por las distintas expresiones de hostigamiento y de desacato y desconocimiento a la autoridad del gobierno. No hay diálogo entonces, señores, que queremos paz. Y si queremos paz, escuche lo que dice Venezuela. ¡Fuera! 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 Tenía esa azotea. La había pagado, comprada, exclusivamente para ella. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Estamos acá, justamente como ustedes pueden observar, frente al Palacio de Miraflores, donde se dio la gente, donde hace poco momento se registró una cantidad de heridas. El 11 de abril estaba la concentración que tenía la oposición en el Parque del Este y que iba a marchar hasta Chuao, definitivamente. De solanos, todos a la calle, jueves 11 a las 10 de la mañana, marchemos todos unidos por Venezuela, desde el Parque del Este hasta Pedeveza. Nosotros los días previos fueron días de mucho movimiento, de mucha angustia, aquí de muchas reuniones, planificando, previendo todo lo que podía ocurrir con aquella convocatoria a la manifestación. La manifestación estaba autorizada hasta Chuao y ellos tenían en sus planes traer la manifestación hasta Miraflores. Carlos Ortega desde la campiña estaba llamando a Miraflores, a Miraflores. Y entonces yo le comencé a contestar desde el canal 8 y yo le dije, señor Carlos Ortega. Es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Aquí está Huaycaipuro Lameda, el ex presidente de PDVSA, Huaycaipuro Lameda. Ustedes lo ven acá. Vamos a entrevistarlo. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Estamos en directo para Radio Caracas. Tenemos información de que los círculos bolivarianos están en Miraflores, están armados con palos, con cadenas. ¿Ustedes van a insistir en llegar hasta Miraflores pese a esta situación? Hasta ahora la convocatoria ha sido hasta la avenida Bolívar. Si el pueblo pide que vamos a Miraflores, esta es una marcha pacífica. ¿Hemos entendido, general? La prensa ya venía manifestándose algo de eso. Aparecía la batalla final. Salió en el nacional, ser en Miraflores. Todos damos por sentado que nunca iba a llegar a Miraflores, porque a nosotros nos habían dicho el día anterior, porque ya habíamos tenido consejo de ministro con el presidente, que se iba a activar el Plan Ávila. Y el Plan Ávila era un plan de disuasión. Y lo menos que esperábamos era que por lo menos no entraran a la avenida Bolívar. Entonces cuando vemos en la televisión, en las cámaras, que la marcha está entrando a la avenida Bolívar, yo me acuerdo que yo llamé por teléfono a José Vicente, que era el ministro de la defensa. Y le digo, bueno, José Vicente, ¿qué está pasando? ¿Esto es un golpe o qué es lo que está pasando? El doctor José Vicente dice que vamos abajo a la televisión y vamos a hacer un pronunciamiento en favor, en apoyo de la Fuerza Armada, comandante Chávez. Estamos hablando, Chávez. ...del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. A pesar de algunos focos de perturbación, la situación en el país es de normalidad. Finalmente, llamamos al pueblo venezolano a mantener la calma, al ejercicio de un ejemplar civismo y a rechazar toda incitación a la violencia, al desorden y a la anarquía. A nosotros nos mandaron de venezolana de televisión a hacer una rueda de prensa del alto mando militar en el Fuerte Tidona. En esa reunión, algunos miembros del mando militar estaban con un guabineo. No sabían si se quedaban o no se quedaban y José Vicente los llamó a definirse y a precisar. Hasta que logra montar el equipo con los que va a hablar y hace la rueda de prensa y en esa rueda de prensa empiezan, que he ido en vivo, empiezan un saboteo de los mecedores. La parte técnica empieza a coger ruido el material. Y entonces hay una preocupación interna. Si tú ves ese material, ves que el Lucas Rincón sale siempre con un teléfono en la mano. Es una decisión que tomamos ahí de inmediato para matarle el ruido al sabotaje que nos estaban haciendo desde los mecedores. Entonces, una vez que él agarra el celular, empieza a matar el ruido y él se queda en toda la rueda de prensa con el teléfono. Se ha comentado que el señor presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tidona con Miraflores. Lo desmiento categóricamente. El señor presidente se encuentra en su despacho. Eso se hizo con dificultad porque el general Vázquez Velasco, quien estaba, ya sabíamos nosotros que estaba ya comprometido con el golpe de Estado, él se esconde en el baño y no quiso bajar para ese pronunciamiento. Y de tanto buscarlo y de tanto esperarlo, al final se presenta, pero con aquella indisposición para no estar allí. Pero venía todo bien claro, pues ya estaba todo bien concebido sobre la situación. Mientras que nosotros estábamos reunidos, el alto mando, con el comandante de la guarnición, en este caso, en persona, estábamos en el edificio del Ministerio de la Defensa, ellos reunieron a todos los generales de Caracas, a todos los generales de Caracas, del ejército, sobre todo, todos, los metieron en el quinto piso del edificio del comando general del ejército, para que vieran el pronunciamiento del general Néstor González González, y eso estaba planificado. Por favor, señor presidente, respétenlo, respétenlo, respete la Fuerza Armada Nacional, nosotros somos un país digno de ser gobernado por algo mejor que usted. Cuando yo llamo al general Wilfredo Silva, él se sale con la excusa de que lo está llamando al comandante presidente, él le dice, me está llamando el comandante, y le preguntan, ¿quién? El comandante presidente, y por eso es que lo dejan ir, y lo estaba llamando era yo. Pero él me dice, no me ha gustado absolutamente nada la reunión, están hablando mal del presidente, todos, todos están de acuerdo en apoyar a la oposición, y me parece que hay la intención de un golpe de Estado. Entonces eso me obliga a mí a tomar acciones, y por eso le digo yo a él, vamos a reunir a las tropas del fuerte Tiuna, en el patio del batallón Bolívar, íbamos a buscar los tanques del batallón Ayala, los tanques Dragón 300 del batallón Ayala, y nos fuimos los dos. Allá llegamos y empezamos a prender tanques, lo equipábamos, pasamos por la armería, lo equipábamos, y así lo íbamos mandando. Parte de esos planes contemplaba la presencia de francotiradores que dejaran saldo de muertos tanto en el sector de la oposición como en el sector nuestro, como para acusar, tener un argumento de acusar al presidente Chávez de ordenar dispararle al puente. Yo recuerdo que a un compatriota nuestro lo mataron sobre el puente, le decíamos el viejo, y él se lanza al piso para mirar así por entre la reja y le metieron un tiro en la cabeza. Le metieron un tiro, estaba protegiéndose, el compatriota, y a todas las personas que le dispararon a matar porque había francotiradores, lo hicieron sin importar que estuvieran tratando de resguardarse. Mire, a Dios gracias, y yo bendeciré siempre a Henry Atencio, a Rafael Cabrises, que en paz descanse, y a Richard Peñalver. Ellos no son ningunos pistoleros, son los defensores del pueblo en Puente Yaguno, porque si ellos no estuvieran ahí, no hubieran estado ahí, y no hubieran apelado por sus armas para defenderse de la remetida de la policía metropolitana que venía comandada por Huaycaipuro Lameda y por Iván Simonovis, la masacre hubiera sido más grande, porque el cálculo de ellos era ponerlos muertos para justificar el golpe. Y eso lo dijeron, y eso está registrado. Nos habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Qué? Además, hasta la de enfrente ahorita me dijo, ¿viste? Que el general va a parar no sé dónde. Y yo en el final, por favor. ¿Qué hubiera cinco sabías algo? Yo, previo a tener un año. El plan original era, previo a apoyo masivo de la sociedad civil, al llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad democrática en general, pasar al empleo de la fuerza. Y posteriormente, pues desde hace aproximadamente nueve meses, comenzó a ya organizarse un movimiento en firme, un movimiento en serio, y que afortunadamente, pues se ha materializado en el día de hoy. Nosotros estábamos pronunciando antes de que hubiese el primer muerto, y esa fue la decisión que tomamos, y vinimos acá a hacerlo antes de que hubiéramos el primer muerto. ¿Qué pasó después de eso? Que mucha gente, cuando empezó a ver, que salen ellos ensayando, diciendo que a esta hora iban tantos muertos y no había muerto. Y lo ensayan, y lo ensayan, y lo tienen escrito, y lo denuncia Otoneustal. Yo tengo grabado el video donde la prueba esa que se hizo, y en esa prueba que no la tengo aquí, lamentablemente, en esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Está masacrando a personas inocentes como francotiradores. Para este momento van seis muertos y decenas de heridos en Caracas. Yo creo que los que comenzaron los disparos y son los responsables de los primeros 15 muertos no eran ni de uno ni de otro lado. O sea, eran de los que estaban dando el golpe. Dirirnos al pueblo venezolano para desconocer al actual régimen del gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Fría. Tú ves a los militares cuando se... los militares en aquella época los oficiales, los altos oficiales se aparecieron en televisión, estaban colocados en sitios que se veían todos. La respectiva... Allí vemos al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, subido a ese camión. Allí lo vemos y está aupando a la gente diciéndole vamos a Miraflores. Mientras ellos montaban una marcha allá en su sector, nosotros estábamos aquí concentrados. ¿Qué pasó? Que nosotros nunca nos imaginamos que iba en una marcha para acá, para Miraflores. ¿Ok? Cuando nosotros nos enteramos de que viene la marcha, nosotros es cuando decidimos mancharnos la cara con dos rayas de cada lado para identificarnos ante el adversario. Pero nunca nos imaginamos que iban a tener gente armada, policías del estado armado. No nos imaginamos que la policía metropolitana se iba a prestar para eso ni que habían francotiradores. Ahora, con la pistola de nosotros, los pocos que estuvimos, nosotros pudimos hacerle frente a ese acto criminal y asesino de la policía metropolitana y los francotiradores. Ese fue un golpe mediático. Yo digo que la fuerza de ese golpe estuvo en los medios de comunicación. El gobierno de Chávez reprimió por la vía armada a manifestantes pacíficos. Parece que lo tenían previsto. Lo tenían absolutamente previsto. Hoy más que nunca, Venezuela vive en ti. Nuestras armas fueron los medios de comunicación. La única explicación que uno tiene para los resultados posteriores es que fue en efecto un golpe fundamentalmente mediático. No estoy diciendo con esto que no tuvieran otras fuerzas y que no tuvieran, sobre todo, que no estuvieran involucradas fuerzas importantes, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. La banca, nacional e internacional, factores poderosísimos de los medios de comunicación nacionales y internacionales, la CIA directamente involucrada en esto, los francotiradores, etc. Obviamente, Venezuela es importante porque es el tercer subcrito de petróleo. Unos generales que no tenían realmente asidero en los cuadros medios de la Fuerza Armada, en los cuadros jóvenes de la Fuerza Armada y mucho menos en los soldados, en los soldados, en las clases, en los sargentos, en los grados inferiores de la Fuerza Armada. Allá comenzamos nosotros a entender un poco el panorama de lo que se podía venir. La situación está totalmente dominada en el país. ¡No, es maldito! Dijiste que me iba a superar la garantía, ¡porro! Y esto es un plan que ya lo teníamos establecido y que sabemos todas las posiciones. Esa tarde fue terrible porque cuando nosotros vimos que ya estaban en los alrededores, en la tarima, estábamos allí con nuestra gente, música, conversando, discursos, y empezó. Entonces, comenzaron los disparos. Los disparos en la avenida Varal con nuestra gente de Puente Yaguno desde los edificios y veíamos, comenzaron a caer compatriotas. Por allá abajo, por eso lo llamamos la puerta 3, un compañero, Tony Velasquez, fue alcanzado, fue el primer herido por las balas asesinas de los francotiradores que esta gente en su plan ya tenían aportado a los alrededores de nuestro palacio. Lo que está ocurriendo en el día de hoy y en el día de ayer lo que ha ocurrido en estas últimas horas es una demostración más del logrado. Luego, este, cuando ya comienza la locución de nuestro comandante presidente, aquí mismo, detrás de nosotros está el palacio blanco, allí mismo, este, estaba un muchacho viendo la euforia, viendo la alegría del pueblo que defendía a su líder. Encaramado cerca de las escaleras que dan hacia el palacio blanco con un grupo de compañeros más y fue alcanzado mortalmente por una una bala producto de los francos tiradores que estaban precisamente en el hotel Ausonia. Me vino la información, yo estaba dentro del área privada, salí y tomé la decisión ya de solicitarle autorización al jefe del guardia de honor presidencial en armar un comando y dirigirme hasta el hotel Ausonia. Allí pudimos hacer una requisa y conseguimos a tres personas de aspecto extraño y en sus documentaciones estaban que eran colombianos y los trajimos y les conseguimos las armas. Ya cuando olfateábamos que la situación se había tornado difícil y que era el día final me dirigí yo con un equipo al Calvario. Ya los manifestantes habían llegado, el Calvario estaba lleno de la escalera de opositores, totalmente llena y no cabía nadie y yo le hice la observación a ellos no apagues la cámara y vamos a retirarnos poco a poco de aquí. Me había llamado Marcesín me había llamado para decirme que le estaban pidiendo desalojo de la sala del salón Ayacucho y yo le dije no la última vos es la mía compadre de ahí no se mueve ningún equipo hasta que yo te lo indique porque el presidente se va a dirigir a la nación tarde o temprano en un momento a otro se va a dirigir a la nación y necesitamos tener los equipos instalados. La sorpresa cuando estamos estoy subiendo desde el calvario con el equipo me llama Teresa mira que pasó con los equipos cuáles equipos se llevaron todos los equipos no me digas se llevaron todos bueno la cadena se tuvo que transmitir con una cámara de venezolana televisión y con la microondas que se instaló en la parte superior del edificio administrativo pero tenía un ruido había un ruido había interferencia le estaban metiendo interferencia y nosotros cambiamos las conexiones eso fue un un parto que hicimos en la parte superior del edificio administrativo esta es una transmisión del ministerio de la secretaría de la presidencia de la república bolivariana de venezuela conjuntamente con la red nacional de radio y televisión muy buenas tardes queridos y queridas compatriotas de venezuela aquí estamos en el palacio de gobierno de miraflores aquí estamos como siempre al frente de nuestras responsabilidades luego de eso este vemos que en la locución le parten la pantalla y ponen a correr un rumor de que Chávez ya está preso del alto mando de que Chávez ya está renunciando que lo que falta es un empujoncito mentira no mentira la situación es otra yo recuerdo que como a las 3 de la tarde más o menos a mi me llaman y me dicen el presidente está en cadena nacional ay que bueno que bueno ya se va a acabar esto después me llamé y se partieron la pantalla los escuálidos partieron la pantalla tienen que ir a cerrar los medios tumben las señales y yo busqué a Meliach Francisco a Meliach que estaba ahí yo le decía camarada tienen que mandar a tumbar las señales como es posible están ir respetando al presidente tumben las señales a esos canales cuando los medios privados se atreven a hacer eso esa no fue una decisión que era de prensa que era mi área esa fue una decisión ya más de programación del máster y sobre todo de los ejecutivos del canal que eso está claro está Marcel Granier dando las instrucciones y en articulación con nosotros dueños de medios no fue un hecho aislado y fue lo último que supimos de Chávez porque una vez que los medios privados deciden retar la autoridad del presidente de esa forma que además estaba tratando de hacer una cadena con interrupciones en el audio que no se escuchaba bien el tema del audio y los medios privados deciden partir la pantalla y desafiar así la autoridad del Estado y el jefe del Estado se entró en una situación de franca desconocimiento del orden jurídico ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Este ya! Estando yo en la plaza del batallón Bolívar llega el general Carrero Cubero jefe de Estado Mayor y me dice que me vaya con él para el quinto piso del Ministerio de la Defensa porque el presidente va a dar una declaración pública y necesita que todo el alto mando militar esté presente y yo le dije mire yo no soy del alto mando militar yo soy el comandante de la guarnición pero no soy del alto mando pero es una orden que tú estés presente y digo no pero es que yo no puedo cumplir esa orden la orden mía es estar aquí con mis tropas entonces le dice mire general esa es una orden yo no puedo salir cumplir esa orden le dije entonces él llama al general Lucas el general Lucas me lo pone en el teléfono y el general Lucas le dice sí Garzacanero vente que vamos a acompañar al presidente vamos a Miraflores y que vamos a hablar con el presidente no me quedó más nada en el momento en que yo me voy a montar en el vehículo yo le digo en el oído al general Silvio Gufredo cuando yo arranque arranca tú con los tanques pero sucede un hecho curioso que es bueno decirlo aquí que se ha pasado por algo que después después de la investigación es que se salen cosas que uno no conocía y es que el escolta del general Carrero Cubero que era el sargento Nicola había sido llevado con el objeto de que apenas yo me metiera en el carro a accionar el arma contra mí y entonces la seña era de que el almirante Carrero Cubero esto son cosas dichas por el sargento Nicola quien es el que confesó todo lo que le dijeron que él está de copiloto está el conductor está él como copiloto yo estoy en el asiento detrás del conductor y el almirante Carrero Cubero está detrás del copiloto entonces la orden era que cuando él lo empujara la rodilla con el asiento era para que accionara el arma eso lo dice el sargento Nicola y como él no le hacía caso entonces le estiró la mano y le daba por el hombro para que accionara eso me dice a mí que la intención era bien clara el sargento me disparaba y él disparaba contra el sargento lo asesinaba entonces para decir yo lo tuve que hacer porque se volvió loco y empezó a disparar y tuve que accionar eso estaba planificado así eso no se ha conocido yo lo denuncio en este momento y tal sargento Nicola actualmente el sargento todavía está dentro de la fuerza armada y yo le pregunté a él después ni por qué tú no accionaste el arma contra mí y él me dijo mire yo no sé si usted se acuerda que cuando usted era capitán comandante del batallón Carabobo capitán comandante de la compañía del batallón Carabobo usted me escogió a mí para que viniera a realizar el curso de formación de oficiales de tropa y yo cuando ellos me dijeron lo que yo tenía que hacer yo no sabía quién era la persona y cuando vi que era usted no me atreví a hacerlo aquí mismo entrevisté yo a la ministra del trabajo Juan Barreto Aristóbulo William Lara mi junto colega y amigo y entonces estaba yo aquí me paré porque yo hablé con los muchachos y tomamos la decisión de sacar la señal pero en el canal 8 no había quien nos atendiera ¿qué hicimos? nos fuimos con la microondas directo a mecedores y enlazamos desde aquí con el equipo de prensa del palacio y la gente del canal 8 nos enlazamos aquí movimos todo para sacar la señal estaban poniendo animalitos habían dejado un tape con animalitos entonces me decían los muchachos pero no había audio yo probaba decía no había audio ya tenemos audio cuando te veas en la pantalla te diriges al país porque me dijeron bueno pero ¿quién es el que va a hacer esta transmisión? bueno yo no soy periodista acá estamos todos Teresa y mi persona cuando yo le digo a la gente hay que decir yo mostraba el horario creo que ahí se ve una compilación del video que yo le mostraba el horario a Aristóbulo y a todos porque le decía tenemos que decir la verdad decir la hora para que la gente entienda que el presidente está en palacio no se ha ido del país como están diciendo ya en los canales Carlos teniente gracias da la hora estamos en el palacio de Miraflores estamos transmitiendo en vivo 9 y 20 9 y 20 9 y 20 a la noche oficiales que pueden estar confundidos por este tipo de información de bandidos de la información fueron ellos los que nos masacraron cuando nos toman la señal no hay comunicación con nadie y yo por lo menos debo decir lo siguiente que lo que es igual no es trampa y si tuvieron se la echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales esa basura esa basura así mismo que se llama el canal 8 vamos a sacarla fuera del aire va fuera del aire hablamos con María Elvira Salazar y hablamos con la gente de CNN hablamos con Radio Caracol Radio hablamos con aquí en Venezuela la única emisora que nos prestó atención fue fe y alegría y posteriormente a eso bueno después terminamos todas las comunicaciones no hubo absolutamente nada me quedé con el con el equipo de prensa del palacio y en realidad ellos me hicieron observación que era razonable ya no había nada que hacer no había nada que transmitir a nosotros nos llaman del canal y nos dicen no vengan para acá porque esto lo acaban de tomar yo estoy con Jesús Romero en presidencia y cuando vemos que el canal entra en entra de ese look o sea salimos del aire prácticamente yo me voy al máster y hablo con la gente que todavía quedaba en el máster y digo mira vale déjame aquí más o menos esto dónde está el material dónde está esto dónde está el otro lo único material que había ahí era el material con que se había abierto planta unas entrevistas que había hecho Ernesto Villegas al padre Vive Suria varias entrevistas que habían ahí la cadena del presidente llamo a Teresita y le digo la situación le digo mire estoy solo aquí en el máster necesito apoyo estoy al aire con puro VTR yo no conocía la pachera o sea para poder ponchar la microondas que estaba en Miraflores y yo decía que ante un problema de golpe de Estado yo tenía la seguridad la certeza de que si el presidente de la república salía en cadena salía por el canal 8 hablando y llamando al pueblo el pueblo Cibalsaro o cualquier cosa o sea yo consideraba que era vital y era mi misión en ese momento que el presidente tuviese la posibilidad de salir al aire por el canal de repente dentro del canal vemos que se nos voltea los guardias la guardia en vez de o sea parece que ya habían estado tocados por los generales de la guardia ellos estaban bajo una presión muy grande lo que me dijo a mí el capitán que estaba allí era que estaban mandando una fuerza de choque ¿verdad? importante de los cuerpos de la policía de Miranda de los cuerpos élite de la policía de Miranda de pronto dijo yo quiero hablar yo quiero hablar entonces cuando él decide que iba a hablar me dice yo quiero una cámara yo por supuesto tenía una cámara pero yo no le voy a dar una cámara a ese señor entonces le dije no hay sonido si usted quiere hable entonces quedó la pantalla en negro pues habla el capitán Rodríguez Monroy Alonso José adscrito el destacamento móvil número 51 en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el ciudadano general de división Edgar Bolívar Ramírez hemos sentido la necesidad donde me encuentro actualmente en venezolana de televisión con un personal de oficiales y 130 guardias nacionales en vista de la situación que se ha presentado en el día de hoy en donde han habido un poco de derramamiento de sangre el pueblo no puede continuar en esta situación hemos sentido la necesidad en vista de que somos del pueblo venimos del pueblo y estamos con el pueblo el personal militar que se encuentra acá ahorita en estas instalaciones que estábamos cumpliendo con nuestras funciones de resguardar las integraciones democráticas las integraciones públicas hemos tomado la decisión de retirarnos lo hacemos para beneficio de toda la institución como lo dijo el ciudadano general de división Carlos Rafael Alfonso Martínez venezolana de televisión estamos en la cámara ahora de Globovisión estamos entrando y vamos a hacer un pequeño recorrido para ver si encontramos alguien aquí luce como ustedes lo pueden apreciar en la cámara de nuestro camarógrafo totalmente abandonado hay en este momento efectivos de la policía del estado Miranda recorriéndolo todavía tratando de establecer qué pasó acá y tenemos que informarles que se han sumado hace algunos minutos efectivos de la policía metropolitana vamos a seguir caminando están revisando el edificio de venezolana de televisión pero no hemos encontrado hasta este momento a nadie venía una persona que la venía la traían golpeándola traían golpeando a una persona la gente entonces yo qué pasa con esa persona lo van a linchar que no que este estaba disparando y mató a una niña entonces yo le digo pero mató a una niña usted está seguro si le disparó a una niña y la niña se la llevaron yo le dije mire camarada no le hagan daño vamos a ver por qué él está haciendo eso vamos a investigar sáquenle la identificación el tipo estaba golpeadísimo que yo lo toco o sea yo tenía ganas de caerle encima también cuando me dijeron que lo de la niña pero cuando yo lo toco el tipo estaba helado entonces yo me asusté y cuando le sacamos la identificación tenía un carnet de una empresa de seguridad de los peregracados de la empresa de esa huaquen y tenía su identificación y supuestamente que el tipo era un mesonero no era de esos bichos que estaba allí participando en ese golpe a ese tipo lo metimos nosotros al palacio le brindaron primeros auxilios y dentro del palacio yo estuve hablando con el coronel que en paz descanse Tomás Mocanú y el coronel tenía la identificación de todos ellos había unos tipos ahí con la boca abajo y eran francotiradores de los que habían agarrado de los que habían agarrado de las azoteas de los edificios ah ¿qué pasó con ellos? bueno aquí nos dieron un golpe de estado los liberaron esos son los asesinos que liberó Carmona porque nosotros lo vivimos alguien ahí nos podía echar cuentos de que ellos eran pacíficos que venían y que estaban reclamando democracia democracia no ellos llegaron a asaltar el poder después de calcular cientos de muertos para echarle la culpa al comandante Chávez una vez consumido su plan se presentan unos generales y los voy a nombrar porque son unos traidores unos generales acá se presenta el general Rosendo el general Damiani Bustillo Néstor González González Medina Gómez una vez que el presidente se entera que aquí afuera están los militares golpistas que ya minutos y horas antes también había renunciado le habían renunciado al presidente llegaron a las puertas del Palacio de Minaflor y el comandante ordena o da autorización de que entren a conversar y a traer el mensaje que venían de parte de los golpistas fui testigo presencial estuve al lado de nuestro comandante en jefe en el momento que recibió los oficiales golpistas que fueron a parlamentar y que fueron a pedir nuestra rendición que nos entregáramos pues a esta a esta fuerza que querían por las armas que querían por medio de ese golpe de estado acceder al poder en representación de un grupo de empresarios de un grupo de derechas y le traen también eso que ellos anhelaban la renuncia la renuncia se la traen en un papel desde allá como quien dice ordenándole al señor presidente a nuestro comandante presidente puesto por el pueblo ordenándole que firmara esa renuncia porque ya había perdido legitimidad ahí se cayeron las máscaras y vimos que muchos de los que nosotros creíamos que eran líderes tenían intereses prevalecieron los intereses particulares los intereses personales y traicionaron esa confianza que les había dado mi comandante los ciudadanos cuando ven que el presidente no tiene intención alguna de renunciar amenazan con bombardear el palacio de Miraflores esto tiene que acabarse y eso lo vamos a lograr y hemos comenzado esta acción que hemos tomado de manera voluntaria lleva eso en mente cuando el grupo de oficiales subalternos y superiores que había en el antesala inmediatamente le dan el respaldo ahí estaba hoy general Churio el respaldo al comandante presidente a no retirarnos del palacio de Miraflores de soportar de sacarnos en urnas si fuera necesario pero nuestra expresión radical de lealtad no se iba a ver mitigado ni minimizado por una amenaza de bombardeo al palacio de Miraflores ya sabíamos que estaban procesos de un golpe y entraban militares y salíamos y nosotros no sabíamos quienes eran los leales quienes no eran los leales se había mucha incertidumbre mucha angustia y por supuesto en el momento que nosotros empezamos a hablar con el presidente que fue después de la medianoche él nos dice bueno que le han pedido que renuncie que no va a renunciar y el presidente ya cuando la situación era casi insostenible el presidente nos dijo mira ya esto es insostenible aquí hay tres opciones nos dijo el presidente la primera opción es que nosotros resistamos esa es una opción una segunda alternativa que la planteó en parte el doctor José Vicente Arangel era inmolarse tal vez un nuevo episodio de lo que ha sido lo que ha hecho la CIA y el gobierno norteamericano en América Latina Plan Camelot Operación Cóndor Guatemala la historia Santo Domingo Panamá y la tercera opción es que yo me entregue ¿no? que me secuestren dijo el presidente que me secuestren y que ellos expliquen al país al mundo las causas como un gobierno electo democráticamente es un golpe de estado yo estaba allí cuando el presidente dijo yo no renuncio que asuman su golpe estando en un golpe asuman su golpe yo no voy a renunciar yo voy a entregarme pero yo no voy a renunciar asuman su golpe y verán y responderán ante la historia por ese golpe en efecto eso fue un golpe de estado secuestraron al presidente Chávez pero ninguno tuvo coraje para cumplir las órdenes que les había dado el imperio ninguno tuvo los riñones para hacerlo porque se necesita tener riñones para matar a un presidente y mucho menos a un presidente como Hugo Chávez inclusive hay un general que estando el presidente aquí le dijo que si no aparecía Dios dado en 15 minutos ellos iban a bombardear el palacio una partida de cobardes que arteramente traidoramente trajeron a un pueblo al pueblo de ellos lo trajeron aquí para masacrarlos en las calles de Caracas y montar el parapeto de un golpe de estado cuando yo salí porque aquí afuera había mucha gente con mucha incertidumbre y todos yo me sentía adentro como que de ser la privilegiada o éramos los privilegiados que teníamos una información de primera mano pero que afuera estábamos una cantidad de gente que no sabían que estaban como nosotros habíamos estado hace 15 minutos atrás políticamente que quede evidente que esto fue un golpe de estado no es que renunció porque el presidente no renunció no renunció y se va a preso porque es un golpe de estado yo volví porque todavía los ministros estaban después el presidente nos pidió que salieran y me acuerdo que él sacó la pistola y la puso en la mesita él se había vestido de militar porque no había estado vestido de militar todo el día sino se vistió en la noche el presidente nos dijo mira déjenme solo déjenme pensar y a ver qué decisión tomamos me quedan estas tres opciones vamos a escoger una nos acordamos de Allende lo único que nos queda es el pequeño reducto que como es obvio tiene que brindarle seguridad al señor presidente de la república en Miraflores y nosotros no queremos por supuesto ningún derramamiento de sangre entre hermanos de la fuerza armada vamos a hacer una entrega pacífica una transición pacífica ya todo el país todas las guarniciones están plegadas a esta acción que han tomado las fuerzas armadas nacionales y bueno así lo expresé yo en esos compañeros que estábamos allí en palacio esa victoria de la muerte lamentablemente ese fue el sentimiento en ese momento y así yo estoy detrás de todo eso todo el mundo lo sabe nosotros veníamos diciendo que tenemos documentos con 19 pasos un golpe de estado uno de los momentos más dolorosos fue cuando el presidente salió el presidente sale y todos empezamos a cantar el himno nacional pero la actitud de los soldados de casa militar bueno demasiado heroica ya él había hablado con los ministros yo no llegué en ese momento llegué después pero me manda a pasar conversamos ahí algunas cosas él me pidió algunas opiniones de cómo yo veía la situación él me dio algunas orientaciones el presidente y bueno me dijo las opciones las opciones que había entonces él me dice bueno Freddy a ti te van a matar a ti no te van a perdonar la vida por la lealtad a mí entonces yo le digo presidente usted es el símbolo del poder usted usted es el símbolo del poder y nosotros tenemos que pelear por usted uno sabía que a lo mejor era la última vez que veía al presidente Hugo Chávez uno decía bueno a lo mejor lo matan como Allende a lo mejor lo bombardean y matan al presidente y uno sabía que uno se estaba despidiendo a lo mejor para siempre o que uno podía salir y a pocos metros uno sería asesinado y recuerdo que salí en una moto y un Jeep que seguramente era de la división de inteligencia militar me persiguió y entonces yo le dije al motor dale duro dale duro para Cate y ese allí a toda arma a toda por la avenida Sucre dale dale duro dale con todo y cuando nos metimos en la cortada de Cate hacia abajo hasta llegó allí ¿por qué? ah porque entramos en zona liberada ahí mandamos nosotros mandábamos mandamos y seguiremos mandando luego me comunico con Diosdado y le informo que hablé con el presidente Diosdado me dice bueno Freddy yo no puedo ir a Palacio porque imagínate yo tengo que estar aquí en este puesto de batalla él me dice bueno yo voy a dirigir la presidencia de la clandestinidad y el comandante bueno él acordó bueno entregarse ante los apátridos y confiamos en el pueblo para evitar derramamiento de sangre él decide después de un momento de soledad el momento en lo que llama uno la soledad del comando mi comandante meditó y decidió ir a negociar a hablar con sus compañeros porque la mayoría eran compañeros de armas que vieron y se nacieron juntos en la academia militar desde muchachos y uno de ellos dice bueno la historia es otra Churio ya que nosotros nos llevamos a nuestro nos llevamos al señor presidente al señor teniente coronel Hugo Chávez yo le dije no ese es el presidente yo soy su jefe esa es puridad y si él se va a mover de acá se mueve en su caravana normalmente y mi comandante todavía pensando en la buena fe de esos hombres se va a negociar allá y decide ir hasta la comandancia hasta el ministerio de la defensa para bueno tomar la decisión y negociar con ellos y evitar el derramamiento de sangre nos pidió uno por uno de nosotros me acuerdo que mi bebé me agresó y mi doctor es muy valiente y nos despedimos y bueno ahí estamos todos llorando todo el mundo llorando cantamos el himno nacional aquí en el pasillo en la casa mi papá atendió una llamada que yo le hice desde el palacio de Miraflores y mi papá yo le digo papá papá esto esto está muy feo están dando un golpe de estado este después se llevaron antes no eso fue antes cuando estaban en el momento que todavía no se han llevado al presidente entonces mi papá me dice mi hija tenga fe yo le digo papá aquí ha habido muertos y todo está horrible y han disparado francotirador y todo dice tenga fe pídale a Dios el presidente es un misionero y a él este yo veo que a él a él a él lo van a salvar los ángeles una legión de ángeles va a salvar al presidente entonces después cuando cuando se lo llevan yo lo vuelvo a llamar y mi papá se llevaron al presidente se lo llevaron lo van a matar tenga fe tenga fe que él es un misionero al presidente lo va a salvar el pueblo lo va a salvar una legión de ángeles pero uno es incrédulo y yo papá se lo llevaron papá se lo llevaron cuando va a ser el presidente nosotros lo agarramos le hicimos un callejón de honor entonces Hurtado Sucre nos dijo no lo detengan no lo detengan porque realmente es peligroso detenerlo en fin nos habían dicho que dado caso de no salir en 5 minutos del palacio bombardeaban el palacio ahí nos montamos en la caravana en el lado izquierdo estaba el general Vietri Vietri el presidente se sienta en el medio del carro en el lado derecho se sienta el general Rosendo y de copiloto va en ese momento comandante Churio hoy general Churio comandante de la 42 brigada lo que bastante recuerdo fue en el momento que se llaman a mi comandante en jefe en el vehículo negro que yo me le recosté así en el capó del vehículo y le grité no se lleven mis sueños mis esperanzas no se los lleven por favor 12 de abril golpe de 2 3 de la mañana llegamos hasta el comando del ejército allá estaba Monseñor Borra y los golpistas los generales golpistas llegaron al ministerio y le tenían prendido ya una trampa inclusive meten a mi comandante por un ascensor y paran al resto de la seguridad paran al resto de la seguridad y entonces bueno ahí es donde empieza el secuestro el secuestro del presidente de la república en ese momento un coronel ok de la oposición un coronel de derecha divide y el que se monte con el presidente en el ascensor uno de los ascensores es el general Churio y nosotros nos sentamos en el otro nos montamos en el otro ascensor el presidente le abren la puerta y todos los oficiales que estaban ahí todos los generales todos los comandantes todos los involucrados en el golpe de estado se levantan y hay un silencio que la única interpretación que yo le puedo dar es una reverencia a la autoridad máxima que estaba entrando se vinieron desarrollando otros acontecimientos hasta que exigieron pues que él se quedara en calidad de detenido allá y que lo iban a custodiar mentira un detenido que ellos habían bien planificado su su estrategia malsana apátrida comienza la agonía comienza la angustia después de esto sigue transcurriendo el día 12 ocurrieron unos impases ahí en ese quinto piso los logré solucionar yo me regreso al palacio con los carros donde había llevado a nuestro comandante presidente cuando llego acá ya estaba instaurado aquí el almirante molina tamayo como nuevo jefe de la casa militar y me ordena que recoja mis oficiales y que fue la única unidad a la que él le ordena que recoja sus oficiales y me presente en el ejército porque ya yo no tenía nada que hacer a nosotros nos mandan por disposiciones del dictador carmona y por disposiciones del comandante de la guardia de honor que era el almirante molina tamayo el almirante molina tamayo deciden deciden que los oficiales de extrema confianza sean sacados del palacio y entonces nos mandan a todos nosotros los del primer anillo los mandan a que nos presentemos en la comandancia general del ejército todo está bien y todo está andando tranquilo por favor y no brinquen para acá se los agradezco por su seguridad no se preocupen que ya el control está tomado vaya por favor que los menos no se vayan que se queden aquí porque prenden una pista vale retancó la pista para que no despegaran ni aterrizaran ningún avión así que tranquilo tranquilo se ha decidido que la fuerza armada mantenga en custodia al presidente saliente al presidente chávez y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición buenos días tenemos nuevo presidente el día 12 fue triste porque estábamos entregando una guardia con la novedad que nos falta mi comandante Chávez el presidente era un silencio total era yo creo que una confusión total no confusión sino que era un silencio un silencio que cada cada uno de nosotros llevábamos era como si algo de nosotros nos lo hubieran quitado esa noche me acuerdo yo el mayor Uzcati hoy retirado de nuestra fuerza armada me dice que vaya a buscar la banda de guerra esto hace eso hace 10 años yo nunca lo había contado que vaya a buscar la banda de guerra para tocarle honores al nuevo presidente yo lo noté muy extraño honores al nuevo presidente si el presidente Nicobante Chávez que el nuevo presidente estaba por llegar yo me fui al regimiento y no volví más no volví más al palacio el día 2 nos reunimos nos reunimos en el en el régimen en la brigada la guardia de honor la banda de guerra no le quiso no quiso tocarle honores comienzan los sucesos del 12 el 12 fue yo digo que el día más importante para el retorno de mi comandante Chávez ahí comenzaron unas horas de angustia bueno yo me reuní con mi familia y decidimos decidimos quedarnos en la casa desde ese momento hasta que el profesor Navarro pasó por mi casa y nos fuimos a Miraflores desde ese momento toda mi familia lo que hicimos fue llamar al resto del mundo amigos en Brasil Italia España Inglaterra Francia cualquier lugar donde tuviésemos amigos allí llamados para decir y manifestar eso un corto que tomó Irene Lemaitre Huáscar Castillo ya en la casa y era una denuncia en esos momentos ese documento no había salido Venezuela vive hoy un gobierno de facto que no tiene legitimidad puesto que ha sido puesta de lado la constitución bolivariana de Venezuela aprobada el 15 de diciembre de 1999 en referéndum popular por más del 70% de la población tenemos un gobierno híbrido que no representa y que no responde a los intereses de la mayoría de los venezolanos les habla en este momento Héctor Navarro ministro de educación superior de la república bolivariana de Venezuela queríamos dirigirnos a ustedes porque en Venezuela se ha llevado a cabo un golpe de estado de tremendas magnitudes y con grandes complicidades llamamos a Vanessa y nos fuimos y nos reunimos en la campiña en la placita que está cerca de PDVSA porque Vanessa vivía por allí cerca y allí llegamos a la madrugadita y Vanessa nos conversamos con ella y acordamos para que ella convocara ella y Meléndez y convocara a la red de prensa en la mañana y después que llegamos a ese acuerdo y tal nos fuimos yo le dije a María Cristina a Julio yo no me voy a ir para ninguna parte y yo vámonos para mi casa y nos fuimos a mi casa en la Panteón donde yo vivo avenida Panteón allí contactamos hicimos contacto con otra gente sobre todo estábamos en contacto permanente con Héctor con Héctor Navarro con Jordani con Mario Urbaneja Anelisa Osorio entre los ministros empezamos a llamarnos el casa por casa de Capriles y Leopoldo López fue a reprimir al pueblo vimos como reprimieron como sacaron a Rodríguez Chacín ese fue el 12 como sacaron al gobernador Blanco La Cruz como fue asaltada la embajada de Cuba como los el 6 CPC este señor Dao del 6 CPC estaba reprimiendo distintos actores del movimiento popular fueron allanados radios y medios comunitarios el canal 8 lo habían sacado del aire este fue un día de represión desatada el allanamiento al inmueble de Freddy Bernal porque los muertos se presume que las personas que dispararon los francotiradores tienen vinculación directa con el alcalde Freddy Bernal están llegando a estas instalaciones donde al parecer se encuentran un gran número de armas están sacando algunos objetos computadoras libros documentos pero armas de fuego no han sido localizadas todavía como podemos seguir viendo a través de las imágenes de Benevisión y están sacando también otra especie de archivo del edificio Normandía de uno de los apartamentos armas de fuego no han sido localizadas todavía me encontraba descansando tenía unas 3 horas 4 horas de descanso cuando me di cuenta que había movimiento en el pasillo del edificio en donde me encontraba nos fuimos entonces al apartamento 67 también identificado por los vecinos ya en ese momento había una participación entre la policía de Baruta y la policía de Chacao tiro por la ventana veo que por la ventana del balcón al frente habían colocado francotiradores que estaba totalmente rodeado en ese momento tocan la puerta quienes eran alcaldes de Baruta y de Chacao pidiendo detenerme pidiendo que me entregara yo les hice saber que yo era ministro del interior en funciones que yo tenía un nombramiento con ministro del interior y que no tenía por qué entregarme y que si ellos querían hablar conmigo que accedieran al apartamento que pasaran al apartamento de modo de que pudiéramos tener esa entrevista y de que pudiéramos conversar ellos en todo momento se negaron no quisieron entrar al apartamento me dijeron que ellos tenían una fuerza pública allí tenían policía que estaban rodeando todo que si yo no abría la puerta la iban a derribar iban a buscar un cerrajero para derribar esa puerta y acceder y sacarme por la fuerza por medios violentos del apartamento en el que me encontraba visto estas circunstancias pues los invité que entraran que pasaran y que les permitía que algunos policías entraran con ellos llegamos los dos alcaldes el alcalde enrique capril hay mil personas y en ese momento logramos abrir la puerta con un cerrajero y el capitán dijo que él abría con toda tranquilidad y pasamos los dos alcaldes pasamos entonces el alcalde capril hay mil personas conjuntamente con el comisario de asparuta me dijeron que me iban a llevar detenido una vez que ingresaron yo les dije que si tenían un autodetención contra mi persona si tenían la presencia de un juez si tenían un fiscal no tenían ningún autodetención ningún fiscal los acompañaba pero dijeron que podían solucionar eso que podían buscar un fiscal sin embargo querían hacer un allanamiento con la fuerza policial que había ingresado junto con ellos y procedieron a hacer eso procedieron a hacer revisión en el apartamento en que me encontraba buscando armas sacaron navajas querían romper los colchones para revisar todo por supuesto las únicas armas que tenían eran las que yo cargaba encima mi arma de defensa y uso personal y la que me había dado el comandante en jefe para que le tuviera en custodia esas dos armas que yo tenía conversamos sobre la carta de renuncia de Hugo Chávez él me dijo que él no creía que Hugo Chávez había firmado esa carta ya para salir llegó un fiscal del ministerio público un muchacho joven venía muy nervioso y quería pues una actitud un poco agresiva un poco violenta conversé con él lo calmé le dije que tomara conciencia de lo que estaba sucediendo y que él era un fiscal del ministerio público que su función era precisamente garantizar la protección para las personas y que se cumplieran las leyes él era la garantía del cumplimiento de la constitución así pues el fiscal se tranquilizó un poco le puso su actitud y cuando íbamos a salir me informaron ellos que eso estaba rodeado por personas que ellos mismos se habían encargado de llamar por los medios de comunicación los alcaldes el alcalde para ese momento de Baruta y el alcalde de Chacao y me dicen que todo estaba rodeado pero que teníamos que salir por la puerta principal yo les hice saber que había otras formas de salir que podíamos salir por el sótano allí estaba un carro y por el sótano del estacionamiento de una manera un poco más segura podíamos salir ellos insistieron que no que la cámara de televisión estaba en la entrada principal del edificio y que ellos pues querían salir era donde estaban las cámaras de televisión donde estaban los medios de comunicación porque ellos querían mostrar esa hazaña que pensaba que habían logrado delante de las cámaras delante de los medios de comunicación y delante de esas personas esa multitud que ellos mismos se ven encargados de convocar que se pongan las esposas al ex ministro del interior y justicia están esposando al ex ministro del interior y justicia capitán de navío Ramón Rodríguez Cacín está saliendo esposado del edificio El Samán en Santa Fe Norte y ustedes ven como se lo están llevando pues visto que les había advertido del riesgo que eso representaba el riesgo físico y ellos no entendían le dije bueno asuman su responsabilidad yo los acompaño vamos sepan ustedes que serán responsables ante la historia de lo que pueda suceder allí en engraciones físicas porque el riesgo es alto estos alcaldes basistas entonces me invitaron a caminar pues a entrar al vehículo que nos esperaba allí al frente y bueno yo los acompañé entramos al vehículo y me llevaron a la policía de Baruta a un sitio de la de la de la policía de Baruta que es cerca de la actividad acá la gente trata de iniciar a quien fuera el ministro del interior y acá comienza a retirarse quien fuera ministro y como ustedes ven en las cámaras de Globovisión la agresividad de la gente de que estuvieron acá el señor no puede salir listo vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho Poyoli fue a buscarme porque él quería llevarme para la DICIP yo me negué a ser trasladado a la DICIP porque intuía y conocía ya en la intención que ellos podían tener con respecto a mi persona y con respecto a todos los dirigentes que ocupamos cargos importantes en este proceso luego supe que Poyoli me había comentado a Carlos Aguilera Carlos Aguilera era el director de la DICIP que era de nuestro proceso y es de nuestro proceso era el director de la DICIP en ese momento al que le dio el golpe de estado precisamente el general Poyoli Poyoli llegó a la DICIP recibió la DICIP y me comenta Carlos Aguilera que Poyoli le había comentado que yo me había suicidado me llevaron a juicio y no encontraban de qué acusarme los fiscales deliberaron sobre muchas horas allí una habitación contigua donde me tenían inicialmente y luego de unas cuatro horas discutiendo ello y conversando no encontraron ningún cargo que formularme me dijeron solamente que uso individuo de armas de fuego y con esa acusación de uso individuo de armas de fuego me llevaron el día siguiente a los tribunales de justicia que queda en las torres de El Silencio cuando llegamos al edificio de los tribunales en las torres de El Silencio pues estas personas por instrucciones de esos alcaldes fascistas pretendieron recluirme en la celda donde estaban los presos comunes yo discutí que yo era un preso político que debía tener una condición de preso político sin embargo ellos insistieron pues que por la fuerza me iban a recluir allí y yo les dije que está bien que yo entraba pero que lo hicieran por la fuerza los que eran encargados de meterme por la fuerza o de llevarme por medios violentos hasta ese sitio con presos comunes fueron efectivos de la Guardia Nacional que se negaron en el último momento cuando subo a juicio con la juez me acusa de porte ilícito de arma de fuego yo le mostré los diferentes portes de armas que yo tenía en ese momento además de ser ministro del interior de justicia yo tenía un porte de arma de fuego mi carnet militar vigente donde decía que portaba armas de fuego estaba autorizado para portar armas de fuego tenía como tengo actualmente mis credenciales del comisario general de la DICIP en aquel momento donde estaba autorizado para portar armas de fuego entonces mostré las evidencias que podía portar armas de fuego y ya en ese momento comenzaba a estar la gente en la calle ya estaban los movimientos populares la juez sintió un poco de temor y no encontraba ningún sitio ninguna policía me quería recibir quiso mandarme a la policía de Baruta nuevamente la policía de Baruta ante la situación que había en las calles se negó también a recibirme dijo que no tenía las condiciones para esos efectos el 6CPC también se negó a recibirme ella barajó diferentes lugares en donde mandarme todos los cuerpos policiales por las mismas circunstancias del pueblo en las calles no quiso recibirme entonces me mandó a mi residencia me mandó casa por cárcel a mi casa con una custodia de un grupo especial del 6CPC el 12 ocurrió una gran operación de censura el 12 fue una gran operación de censura en prensa yo recuerdo varios cassettes este que fueron reprimidos o represados para que no saliera la información de estas manifestaciones populares de lo que recogían los reporteros en la calle de lo que de lo que estaba pasando el presidente es un hombre honesto y Dios lo proteja la naturaleza se va a encargar de este cordarimundo ¡Corto la Chávez! ¡Corto la Chávez! ¡Corto la Chávez! en principio en la mañana aparece que nosotros que yo estoy siendo solicitado un grupo y él lo repetía en el canal 2 recuerdo que Aristóbulo me llamaba a mí personalmente y me dijo mira aquí estoy yo vale yo estoy aquí y estoy bien ¿qué es lo que están diciendo ustedes? esto es un golpe de estado Andrés el jefe de información me dijo no vale yo estoy con yo estoy con ustedes yo estoy con la revolución yo estoy con el comandante aquí todo está aquí hay una dictadura aquí me están obligando a sacar cosas me prohíben sacar todo tipo de información sino las que ellos traen etcétera etcétera yo estoy renunciando me dijo Andrés le llamé al jefe mío y le dije mira está pasando esto ya morís todo aquí está bien ahí estamos y me insistió me dijo algo así como que no le pares pues me dijo una grosería bueno en estos momentos se está llevando a cabo una protesta frente a la embajada de Cuba lugar donde aparentemente se encuentra escondido el ex vicepresidente de la república Diosdado Cabello estaba consciente primero que no debía estar al lado del presidente por la responsabilidad que tenía como vicepresidente segundo que el último sitio donde debería ir era la embajada cubana y era el último sitio porque sabía que ese era el primero donde ellos me iban a buscar miren señores los que están ahí adentro Diosdado Cabello y su combo ustedes se van a tener que comer las alfombras se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro porque no les va a entrar comida no les va a entrar agua les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión ¿cuál era el empeño? ¿cuál era el empeño? es que su plan contemplaba al presidente y al vicepresidente por eso esa renuncia que lee este caballero Napoleón Bravo dice y le he solicitado la renuncia al vicepresidente y demás ministros y lo que le estamos pidiendo es que salga para nosotros con perfecto derecho el exilio cubano tomar posesión de la embajada cubana y devolverle la dignidad Chávez no representa a los pobres Chávez representa a Fidel Gato están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la embajada de Cuba esta sede en este momento yo quiero que usted sepa señor alcalde no tiene electricidad esta sede no tiene agua esta sede está siendo asediada como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos existe la posibilidad de que la gente exprese lo que mejor le parece nunca estuve en la embajada de Cuba primero por la razón de seguridad personal pero segundo porque yo no tenía ningún derecho a causarle un problema a los compañeros cubanos de presentarme allá sin decirle nada independientemente de toda la amistad que nos une como pueblo los que están ahí adentro Diosdado cabello y su combo pregúntale a ese muchacho identificado plenamente por todo el país si alguien lo ha perseguido si ese que ellos llaman el monstruo Diosdado le ha tocado su puerta o lo ha mandado a investigar para meter los presos pregúntale nadie 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 les ha hecho absolutamente nada nos reunimos en el canal ya estaba tomado y estábamos los empleados fuera con los jefes ¿qué hacemos? entonces ellos se sorprendieron cuando yo les dije yo tengo la cámara ¿tú tienes la cámara? entonces me pusieron un periodista y yo dije el periodista bueno ¿quién va para mirar flores? nosotros vamos para mirar flores entonces nos vinimos para acá bueno aquí los primeros que llegaron los primeros que llegaron fue Marcelo Daniel Alberto Federico Radel Marta Colomino Lapoleo los jefes de la iglesia católica el de la iglesia judía ¿no? el presidente de Fede Cámara fue una importantísima transición en la vida política del país me ha correspondido pues la inmensa responsabilidad de presidir un gobierno de transición pero que tiene pues el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil de las organizaciones políticas y de la fuerza armada ¿ok? y toda la mafia de la CTB la entrada triunfante a mirar flores no es la CTB yo creo que la entrada triunfante a mirar flores es el pueblo de Venezuela yo creo que se ha librado una gran batalla en función de restituir el régimen de libertades la democracia este señor que está acá que se llama Víctor Manuel García me ordenó para que hiciera este comunicado director de CONATEN su despacho estimado director con la presente el informo que hoy viernes 12 de abril del 2002 se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión la locución del presidente del gobierno de transición democrático de la república doctor Pedro Carmona Estanga atentamente doctor Víctor Manuel García viceministro de gestión comunicacional me lo entregaron para que yo lo enviara yo en ese momento le dije a Sandra yo no voy a pasar esto este señor me dijo entonces baja y quita el cuadro de Bolívar yo no voy a quitar ningún cuadro de Bolívar entonces él vino y me dijo no lo va a quitar y le dije no usted no obedece orden y le dije no obedezco orden no lo voy a quitar entonces iré yo a quitarlo Bolívar Rebelde que lo sacaron lo escondieron esa mirada es escrutadora ¿no? le está preguntando y está observando lo que aquí se hace ellos los quitaron porque ellos no iban a soportar esa mirada Venezuela libre y democrática pasa a transmitir conjuntamente con la red nacional de emisoras comerciales del país decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos artículo primero se designa el ciudadano Pedro Carmona Estanga venezolano mayor de edad con cédula de identidad número 1.262.556 presidente de la República de Venezuela como lo hizo Napoleón una parte alguna vez que le quitó la corona al papa y se la puso él mismo así estaba Carmona yo el rey Carmona mejoramento ante mí mismo yo Pedro Carmona Estanga en mi condición de presidente de la República de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! Venezuela libre y democrática transmitió conjuntamente con la Red Nacional de Emisoras Comerciales del país hoy se le ha devuelto a nuestros niños a nuestra juventud a toda Venezuela el derecho y la esperanza de poder vivir mejor en Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria con la cual siempre hemos marchado de la mano nosotros escuchábamos en el palacio la alegría que tenían los golpistas cuando se destituye la Asamblea Nacional y eso nos daba nos indignaba ocurre un hecho que me marcó mucho y fíjate estos son tics de la historia que todavía no se conocen nosotros estábamos allá en en el sótano antes del salón Ayacucho la entrada del salón Ayacucho en mi oficina que allí quedaba se me acercaron todos los oficiales en menor graduación que yo y que dependían de mí mi mayor mire los tenemos ahí facilito vamos a hacer una situación de rehén tuvimos la oportunidad inclusive de atraparlos a todos ellos juntos dentro del del salón Ayacucho y le dije no eso es lo que ellos quieren sin embargo logré hablar con el coronel morado era el comandante del regimiento se vino y le explicamos por qué no porque ya nuestro comandante presidente lo tenía preso en algún sitio para ese momento todavía podía estar en el fuerte o ya lo habían llevado para Turiambo todavía no teníamos bien claro en ese momento donde se encontraba nuestro comandante presidente resulta que aceptó la gente la oficialidad joven aceptó el punto de vista del coronel estaba también el para ese entonces teniente coronel Canelones y mi persona aceptaron la recomendación de no actuar allí en una situación de rehen porque ese era el plan que tenía la CIA tras bastidores para decir ahí están los violentos que pertenecían a la guardia presidencial de Chávez y ese era como quien dice un aditivo más para ello sacar del país a nuestro presidente y consolidar la invasión que ya ellos la tenían allí ya estaban todos los buques portaaviones allí puestos en el Caribe ya frente a nuestras costas seguimos ese día 12 insistiendo mucho con los comandantes de batallón para que le exigieran al general Vázquez Velasco el pronunciamiento o donde el presidente renunciaba y que mientras que no le mostrara ese documento para nosotros era un golpe de estado y que exigieran eso Carmona Estanga designó a un general traidor el general Poyoli director de la DICIP y el general dio intrusiones precisas de que a los perros fieles de Chávez como nos llaman ellos los perros fieles de Chávez había que exterminarlos imagínense esa locura entonces bueno decidimos irnos a la comandancia del ejército y estando allí bueno nos ofrecieron villas y castillos de que nosotros íbamos a ser reincorporados como que si no fuéramos de la fuerza armada fíjense en la contradicción de que íbamos a ser reincorporados que no iba a haber retaliaciones con los oficiales nos prometieron inclusive boletas de permiso a mi nunca me habían dado tanto permiso me dieron 25 días de permiso en el transcurso del día comenzó la gente ya comenzaron las reacciones ya el siguiente día y ya nosotros teníamos la información mira el valle está tremendo y el puente coche la gente en caricuado en macarao en antímano en todas partes toda la información por aquí es completamente normal la gente está al parecer durmiendo y todo está muy tranquilo chávez amigos el pueblo está contigo chávez amigos el pueblo está contigo chávez amigos chávez a todos los barrios venezolanos que salgan a la calle no nos tapemos los ojos no se escondan este es el barrio esta es la ciudad somos todos amigos el pueblo está contigo chávez no ha renunciado el único argumento con el que lo pueden sacar a él de la presidencia es con un referéndum esto está marcado en la constitución nacional el pueblo ha renunciado lo tiene que ser nuestro estado el pueblo ha renunciado lo tiene que ser nuestro estado el pueblo ha renunciado lo tiene que ser nuestro estado justamente cuando vamos saliendo cuando vamos saliendo de la comandancia del ejército en la noche el día 12 vamos bajando las escaleras por el estacionamiento de los coroneles y vemos que aterriza un helicóptero ya mi comandante lo tenían secuestrado aterriza un helicóptero en el helipunto de la comandancia general del ejército y de repente bueno yo no sé si llevaban a mi comandante allí porque quedaba lejos pero si metieron a alguien el helicóptero despegó y agarró rumbo hacia Maracay estudiamos que después con el tiempo uno da cuenta que si era ahí es donde creo yo que comienza la operación del rescate a la dignidad ¿por qué? porque en ese momento cuando vemos el rumbo que agarra el helicóptero nosotros decidimos llamar en aquel entonces era el general Baduel era el comandante de la brigada de paracaidistas y lo llamamos para alertarlo porque el helicóptero iba en rumbo hacia Maracay el estado de Aragua ya hay un plan ya hay un plan si teníamos un plan yo había cuadrado unas horas antes con la gente que tenía aquí la entrega de ese de ese presidente usurpador como se hizo llamar creo que le dicen Carmona el breve bueno había cuadrado porque él tenía que asistir al fuerte Tiuna yo hablé por teléfono error porque nos tenían este bien este intervenido los teléfonos se comprobó después en las deliberaciones en la asamblea y bueno esta esta persona yo pensaba que era un hombre serio que dominaba aquí y yo le dije me tienes lista el dispositivo yo llego temprano me escondo en uno de los vehículos subimos y después nos vamos a desviar porque nos vamos para Maracay donde estaba un hombre que a la postre fue un traidor tengo que nombrarlo el Baduel ese es el nombre que le voy a dar y bajaron 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 ellos están desconociendo el estado de derecho aquí hay un estado de facto señores el pueblo venezolano tomó el palacio fuera el dictador Carmona Estanga viva la revolución y la democracia el día 13 ya uno estaba más preparado ya nosotros ya me dijeron bueno allanaron el ministerio toda la gente del ministerio estaba en contacto hicimos contacto y en la cuadra de donde yo vivo había mucha gente gente nuestra ese día como casi todos los reporteros que estábamos aquí del mundo está el mundo aquí con el golpe que ayudó Carmona yo no se podía caminar venía más y más gente yo creo que había había 600 mil personas calculaba yo por el cuadro todo el batallón al que pertenezco el batallón Manuel Toro está con Chávez la 42 obligada blindada en Valencia está con Chávez todo Arquisimeto está con Chávez nosotros logramos con Moncho que trabaja con Nicolás el que estaba allá también Moncho nos dice mira vamos a buscar un contacto entre los periodistas que están dentro para saber qué está pasando dentro de Miraflores y precisamente él logró un contacto y teníamos información de todo lo que estaba pasando y cómo se estaba desarrollando esta persona adentro me dice miren esta gente aquí está muy nerviosa aquí están como asustados se asoman cada rato tienen están preocupados porque ha comenzado a llegar una gente afuera de Miraflores sigan mandando gente y entonces ahí sí de verdad la gente se venía a Miraflores de manera espontánea pero a todo el que le podíamos decir que se viniera para Miraflores que se viniera para Miraflores el pueblo rodeando el Palacio Miraflores eso no fue a nosotros incentivando nos fue llenando de energía los chavistas que en un primer momento parecían una minoría resignada al nuevo orden institucional han llegado hasta las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores aquí en Caracas dispuestos a luchar para que su líder Hugo Chávez regresa a la residencia era el acto de juramentación de los ministros y ellos nunca pensaron no cuidaron primero no contaban con algo que jugó un papel esencial a mi juicio que es el regimiento de aquí de la Guardia de Honor llegó un muchacho en un carro con su esposa casi que en dormilona y sus dos pequeños hijos y me dijo mi mayor aquí le entrego a mi familia cuídemelo porque yo hoy recibo guardia y yo no sé qué va a pasar con ese traidor que está allí con ese golpista y yo le dije no hay nuevos planes y hoy tenemos la convicción por nuestro Dios que nuestro comandante regresa nuestro presidente regresa no tenían tiempo de haber cambiado a toda la guardia de Honor éramos los de Chávez porque este golpe fue un golpe de generales sin tropas las tropas y los escoltas que quedaron dentro del palacio eran liderizados por nosotros desde afuera ahí no había pueblo había era el cogollo había la la práctica que ellos tenían aquí con su cuarta república generales golpistas apatria yo estaba yo estaba en catia cuando me llama el teniente sarmiento que era el oficial de inspección del batallón me dice quintero dónde estás tú yo le digo yo estoy cerca del palacio vente que el batallón este hay movimiento cuando me mandaron el mensaje que ya estaba listo todo aparecí por la entrada de esta puerta dos me bajé ahí en medio de la multitud y el camarada siempre y amigo teniente de navío Medina Macero muchacho revolucionario que se hacía llamar mi escorta y le dije nos cuidamos los dos pudimos llegar hasta Guasalú porque había un enfrentamiento de unos encapuchados no sabemos quiénes son con la policía metropolitana decidimos esconder nuestras credenciales e irnos hacia 23 de enero por el observatorio ahí llegamos y unos motorizados nos dieron la cola hasta el calvario del calvario nos fuimos corriendo y entramos al palacio cuando pasé por el primer comando de la brigada hoy de la guardia de honor estaban los ayudantes del presidente abrazándose porque habían tenido un contacto con la brigada de paracaidistas y habían tenido un contacto con otras unidades de nuestro componente que se iban a pronunciar a favor de mi comandante Chávez cuando yo llego a la compañía Vargas de la guardia están todos de deporte todos los guardia de honor estaban de deporte yo les digo que por qué están de deporte ellos me dicen no el teniente nos manda a cambiar no si vamos a tomar al palacio se cometió un error o cometimos un error que fue cuando fuimos ya a retomar el palacio que llamamos a un maestro no voy a decir el nombre aquí creo que ya se fue de baja para avisarle mira prepara a los muchachos prepárate que vamos para allá retomar el palacio y el maestro también está y va y le avisa al almirante Molina Tamayo y es cuando ellos aplican su plan en unión o en concordancia con ciertos oficiales que ya habían llegado al palacio y es cuando deciden sacar a Carmonetanga por una de las prevenciones la prevención 3 del palacio se lo llevaron entramos al palacio y yo trae esa prevención 2 directo al patio de formación donde yo tenía mi unidad y después se desarrollaron las acciones de la retoma con los soldados de la guardia de honor ellos allá en el regimiento y otros entraron acá por los túneles como se ven pasando comenzamos a llegar a desplegarnos todas las compañías se desplegaron alrededor del palacio y ellos allá abajo en el ayacucho no sabían lo que estaba pasando ellos pensaban que tenían el control del palacio y nosotros lo estábamos tomando todas las compañías el comandante Meléndez Azmás con su compañía el teniente en ese momento teniente Terangurtado que eran de los pocos oficiales hoy el coronel Mataquilino también un patriota y yo reúno mi compañía a mi 60 guardia de honor y le dije nosotros somos los primeros que vamos a salir por esa puerta esto lo vamos a hacer por la patria esto lo vamos a hacer por sus hijos no sabemos lo que nos espera allá afuera no sabemos solo escuché un grito de los soldados que dijeron si mis sargentos estamos con ustedes no se preocupen y comenzamos a correr por las escaleras hasta llegar a la puerta comencé a mandar a mis soldados uno por uno y y y y y y me El Procurador General de la República 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 Yo no tengo nada que ver con estos muérganos que los tienen secuestrados aquí. Yo estoy haciendo un papel en contra para poder llegar aquí. Cuente conmigo, confíe, que como sea yo me fudo aquí. Mándale un mensaje a la familia o al pueblo que yo doy, agoto todos los recursos para fugarme de aquí. De allí fue donde le hice el juramento que se lo juraba ante Dios, ante la patria, ante mis hijos, que contara conmigo que como sea yo me fugaba de allí. También le fui portavoz del comentario que hacían ellos para donde lo iban a trasladar. En los lugares se llaman la montaña San Miguel y la Urchila. Esos son los dos nombres que se mencionaban en ese momento del desespero que ellos tenían en plan para trasladarlos. En el escritorio tenían ellos hojas blancas con dos lapiceros, blanco y negro. Yo me imaginaba por la presión que recibía él allí que era para que renunciara. Ese era el papel y tenía una firmadora, sacando mis conclusiones, llegué a pensar eso, que era para que renunciara. Y como cosa de Dios, uno de esos papeles fue el que él tomó, donde hizo la nota, donde hizo la carta, y que de acuerdo a las instrucciones que yo le hice llegar, que le echaran la papelera, escupir, le echaran el desperdicio, que yo como sea la sacaba de allí. Aparte de eso, también me hice una nota a mi familia. La nota decía Juan Rodríguez, a su noble y digna familia, Turiamo 13 de abril 2002, yo no he renunciado. Esa nota yo le hice hincapié allí, que se la dirigiera a mi familia por si me pasaba algo en el camino, porque yo iba dispuesto a cumplir la misión, pasara lo que pasara. Tanto la nota como el croquis, con las contraseñas como paracaidista, increíble. Este croquis pareciera, a mi entender, de que una vez que sacara yo la nota, la carta, se fijaran los rescatistas, con puño y letra de mi comandante presidente, dice, Turiamo 13 de abril 2002, a las 14.45 horas, al pueblo venezolano, y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Fría, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio, para siempre, Hugo Chávez Fría. El nudo en la garganta que se me hacía era inmenso. De solo pensar, de que estos compañeros apátridos pudieran hacer esa acción. La carta se la entrego, primero que nada, al teniente coronel Martínez Hidalgo Argeni. Cuando yo me presento allí, en esa 422 brigada, primero que nada me le presento al que está de jefe de prevención. Que con esta palabra le dije que estaba cumpliendo una misión de mi comandante presidente. Cuando él me escucha, enseguida procede y llama a mi comandante Martínez Hidalgo. Él procede enseguida, se dirige a donde yo estoy, y él es el que me recibe. Salimos del batallón, le dimos la vuelta para poder llegar a las 42 brigadas. Que, por cierto, tuvimos que saltar, brincar, la cerca, porque por el frente de las 42 brigadas no podíamos, ya que el pueblo del estado de Aragua estaba sumado allí, pidiendo a grito a nuestro comandante, el regreso de nuestro comandante. Me había reunido con el profesor Jesús Rivero, que en paz descanse, y él decía, Él me combinó, no, no, hay que moverse, hay que hacer cosas, no, no, te puedes entregar a estar en conchada, pues. El 13, cuando yo salgo, que me voy para instalar, íbamos a instalar el gobierno revolucionario en Maracay. Eso era lo que nosotros pensábamos, pues. Entonces empezamos a idear quién, qué carro nos iban a llevar, cómo nos íbamos a disfrazar, cómo nos íbamos a vestir. Estábamos como en esa perspectiva de poner el favor con Navarro, cuando Aristóbulo nos llama. Y nos dijeron, mira, ya esta gente, de verdad, ya Carmona se está montando en el carro. Entonces dijimos, vámonos para Miraflores. La gente gritaba, el pueblo arrecho reclama su derecho. Lo que había era un contragolpe, ya la gente afuera, y los militares dentro de la Guardia de Honor ya prácticamente tenían el proceso en parcha. En eso llega Aristóbulo Isturis. Yo pregunté quién es él, me dijo que es el ministro de Educación. Venimos a la avenida Ordaneta. Cuando la gente nos dio, no, bueno, se envalentó nomás. Y yo llegué hasta la punta de aquí de la puerta, me monté en el techo de una camioneta, comencé a hablarle a la gente, no tenía micrófono más, apareció un megáfono, apareció otro aparato, no teníamos sonido. Y la gente empezó a decirme que me metiera, que entrara, que entrara, que entrara. El profesor Navarro pasó por mi casa y nos fuimos a Miraflores. Afortunadamente, esos impostores, pues no son más que unos impostores, duraron 48 horas. Porque si hubiese durado más, el peligro era que pasara otro Chile, ¿no? Y no hubieran dicho nada. Esos medios de comunicación, la CNN, toda esa cadena Fox, no hubieran dicho absolutamente nada. Y el día sábado, ya sábado hacia el mediodía, Aristóbulo me contacta a mí y me dice, mira, vamos para Miraflores. Vamos para Miraflores y ya aparentemente habían recibido la señal de los oficiales que estaban aquí y de los soldados que estaban aquí, ya habían asumido el control de Miraflores. Y nos pusimos de acuerdo y llegamos, en mi vehículo llegamos Jorge Jordani y mil personas. Vinimos por la Mordaneta, ¿tú vienes? Y ahí nos está esperando la gente, bueno, eso fue también muy importante para mí. Cómo veíamos cantidad de gente ya llegando y cuando vieron a Aristóbulo, porque el Tóbulo ni adelante, tal vez no me vieron ni tanto a mí ni a María. Entonces, este, ¡el ministro! ¡Viene el ministro! Se montaron en ese carro y lo movían así. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! Ahora nos mataron de amor. El jefe de casa militar y su jefe de casa militar me hacen señas que entre por el frente y me mandan a buscar. Y entonces yo me salí y me dijeron, métete por allá más bien, más seguro, y entré por el frente. En ese momento llegó Churio y entramos y bajé por el túnel. Empezaron a llegar siete ministros, yo no me acuerdo de él, de la señora Urbano. Entramos por el túnel para acá, para el Palacio de Miraflores. Ahí estaban los que quedaban de Carmona. Este muchacho estaba en mesero, vestido de mesero, pero ya se estaba quitando el traje y iba para camuflado. Cuando yo le voy al pelado le digo, ¿qué pasó con Carmona? Y me dice, inolvidable de la raza, me dice, a ese con... se le agüe el guarapo. Yo trabajaba en Caracol en ese tiempo. Y nosotros vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez, que en las próximas horas estará libre. ¿Seguro? No, 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 seguridad. ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? Caminando con el pueblo. Y el caballero me dice, mire, ministro, este, el símbolo del poder es la silla presidencial. Pídanle que le abre para tirarle las declaraciones desde ahí. Porque, no sé, yo le pedí a un oficial que estaba que él abriera el despacho y él accedió a abrir el despacho y entrábamos. El presidente Chávez va a estar en la calle. ¿Él está en dónde en este momento? En pocas horas, el presidente. Nosotros lo que hacemos es venir a adelantarnos a cuidar la silla, presidente. Y yo, mi director, no me creía ya. Y me decía que eso era mentira porque la CNN estaba transmitiendo que no decía, no me importa nada la CNN. Es decir, nosotros en ese momento prendemos un televisor y en el televisor estaba declarando en ese momento Carmona. Ninguna situación anormal. Junto al Palacio de Miraflores, grupos muy pequeños, bueno, pudieron indicar quizá por la preocupación que tenían, por la suerte o destino del presidente Chávez, expresar algunas preocupaciones. Pero la situación es normal en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. ¿Usted sabe dónde viven los presidentes aquí en Caracas? ¿Ven los Miraflores? Dice, pues aquí es Miraflores. Y aquí ese señor no está. Él salió de aquí y yo creo que vuelva. Entonces ya empezó a cambiar la cosa. Ya es la CNN la que se pega de nosotros. Obviamente yo me tenía que salir del despacho del presidente. Yo me escondo allá. Aquí en el protocolo por ahí, me escondí, todo el mundo la lió. Yo apagué las luces. Y entramos Jordani y yo, una multitud que nos recibió con Víctor, con un entusiasmo muy grande. Nos costó llegar a la puerta. Entramos ahí, bueno, casi empujados por la multitud. Recorrimos estos pasillos. Y aquí en este pasillo donde estamos había un salón. Y en ese salón estaba un montón de gente que se quedó. Unos que iban a ser ministros del gobierno de Carmona. Estaban muy asustados. Me asustaba. Había uno de ellos que debajo de él había un charquito. Bueno, se orinó el señor. Él fue de los que narró el evento de Carmona, la juramentación de Carmona. Estaba un viejo acompañado de una dama que no sé si tenía alguna relación con él. Bueno, y con mucho respeto les hablé. Cuando yo entré la primera vez, cuando entramos la primera vez, estaban ellos solos aquí. Había un soldado en la puerta, custodiándolos. Les dije, mire, ¿ustedes no están detenidos? ¿Ustedes? Aquí funciona el Estado de Derecho, distinto de lo que ustedes hicieron. Aquí funciona el Estado de Derecho con la República Bolivariana de Venezuela, que ustedes trataron de abolir. Ahora, yo no les aconsejo que ustedes salgan. Estamos esperando. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros estamos esperando el presidente Chávez aquí. Y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar las decisiones. Ese es el único presidente que tiene Venezuela en este momento. ¡Muy bien, nada que se hizo! Señores, voy a dirigir al consejo de ministros. Siéntese, por favor. Todos son ministros. Todos son ministros. Después, al poco rato, regresamos acá con Aristóbulo, con el fiscal general de la Nación, que vino y también les hizo un discurso y les explicó todos sus derechos. Están conmigo en este momento algunos de los ministros del despacho. La representación de la Defensoría del Pueblo. Y en mi carácter de fiscal del Ministerio Público, he solicitado verlos a ustedes, entrevistarme con ustedes. Y entrevistarme con ustedes para, en esa condición de representante del Ministerio Público de Venezuela, garantizarles a ustedes los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. No solamente los derechos humanos, los derechos que ustedes tienen como ciudadanos, a ejercer la ciudadanía. Queremos que cualquiera de los derechos que ustedes tengan sea respetado y vamos a hacerlo respetar desde el Ministerio Público. La función nuestra ha sido siempre esa. Y con la misma objetividad, con la misma transparencia, con la misma imparcialidad con que hemos actuado, estamos en este momento notificándoles formalmente que el Ministerio Público les garantiza a ustedes, con la representación de la Defensoría del Pueblo, los derechos que ustedes tienen como ciudadanos. Aquí se cerró el puente de Puerto Ciuna, estamos en la entrada, está una alta concentración del pueblo a favor del presidente constitucional Hugo Chávez Frías. Planificaron para el día 13 una reunión a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, en el comando del batallón Ayala, el batallón de tanques. Pero eso tiene una cosa importante, que eso se da también, porque a Velasco le ofrecieron, lo sacan del alto mando, que organizaron ellos, lo sacan del alto mando, le quitan el cargo de comandante del ejército y lo están nombrando embajador en España. Y él no quería ser embajador, él quería seguir siendo comandante del ejército. Entonces, dado a su molestia, él dice que se va a dar la reunión a las 1 de la tarde en el batallón Ayala. Y entonces hacen una reunión con todos los oficiales y le dicen, le dicen a los oficiales, que Chávez tiene círculos militares armados, que Chávez no pudo controlar el país, de que hay descontento en las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Eso lo dice, lo hace Ruiz Guzmán. Y entonces yo me paro y yo le dije, mira, aquí los círculos militares, lo que están es armados del hambre y de la miseria que ha generado todos estos 40 años. Y eso es falso que el presidente haya renunciado al cargo. Y todos los comandantes de unidades que están aquí saben que a ustedes no le han presentado la renuncia del comandante presidente Hugo Chávez. Esta es en la parte inferior de la autopista Valle Coche. Llegando ya hacia la cabala 3 de Fuerte Tuna, ese gentío atravesado en la autopista. Entonces yo le digo a Rodolfo, se frenó un poquito, ¿no? Porque claro, nosotros no teníamos comunicación con nada. ¿Qué está pasando ahí? Son chavistas, eso tiene que ser pueblo chavista. Sí, son chavistas. Baja el vidrio para que te vean. Y yo bajo el vidrio, ¿no? Cuando la gente me ve, está viva, es la diputada. Y tal, y me sacaron del carro. Entonces recuerdo que duré no sé cuántas horas montada sobre los hombros de un muchacho. Que me llevaba y me traía, eso era como que estaban con un trofeo, ¿no? Porque claro, como a ellos les habían dicho que a nosotros nos hayan matado. Entonces a mí me preguntaban por todos los compatriotas y yo no sabía dónde estaban. Me decían, mira, ¿dónde está Freddy Bernal? Y me dijeron que lo había matado contigo. Yo me pongo a decir, no, yo le decía, no, pero deben estar bien. Eso es este, eso son, esos son argumentos, son noticias mentirosas para tratar de difundir temor. Llega un soldado que traía en la chaqueta un documento. Y me pregunto, ¿usted es la diputada Iri Varela? Sí. Le dije, entonces me dijo, mire, yo tengo algo aquí que se lo tengo que entregar, pero no me pueden ver porque me van a matar. Yo le dije, sí, ¿qué será? Dijo, no, tengo que entregárselo y me voy. Pero no lo lea hasta que yo no me vaya. Dijo, bueno, dale. Entonces nos metimos así, nos distraímos un poquito así, tal, y él me entrega la cosa y yo la agarro y dejo que se pierda. Cuando de repente yo me monto en un carro en la autopista y me pongo a leer el documento. Yo no lo había leído bien. Era el acta de inspección que le hacen al cuerpo al comandante Chávez. Y la fiscal militar dijo, dijo en su firma, dice, no, la firma del acta que le levantan para verificar que él está en buenas condiciones físicas. Entonces ella colocó debajo de su firma, en puño y letra, manifestó a esta fiscal militar que no es renunciado. Llega una comunicación del fiscal general Rincón. Era fiscal general militar donde me llega la comunicación de una orden de detención. y le ordenan que el centro de reclusión mío iba a ser el regimiento Agustín Codazzi, donde habían preparado la habitación para llevarme preso al regimiento Agustín Codazzi. Yo hice caso omiso a esa orden y me fui para la Alcabala 3, me monté en la azotea de la Alcabala, hablamos con la gente y luego, como no me oían, me fui para el tanque. Ponerlos los tanques y con un parlante, y con un parlante, yo le digo al pueblo... ¡Eso puesto con pie de lucha! ¡No vayas a traspasar el límite de la muerte! ¡Te agradecemos que se mantenga! ¡Eso cuesta no se vaya! Sigue con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de que ya Fuerte Tiuna había considerado apoyar a Chávez en toda su extensión, y vienen aplausos, alegría, entusiasmo, y bueno, y se empezó a sentir ese fervor y ese amor, ¿no? Yo quiero resaltar aquí a unas personas que ayudaron mucho, como fue el doctor Nelson Merente, quien lo conseguí en la mañana del día 13, en la estación de servicio de él. Y entonces ahí hablamos, la necesidad de que él trabajara bajando la gente de los cerros, y yo me iba a meter adentro para hacer lo que tenía que hacer. Estaba la Foforito, estaban muchos diputados tragando gases, porque la policía metropolitana le había tirado de no sé cuántas miles de bombas. Estamos exigiendo que nos muestren a presidente, porque el presidente no ha renunciado, lo tiene secuestrado, y la oligarquía que se instaló con un gobierno fachista, en menos de un día, ha recriminado, ha mencillado al pueblo venezolano. El reconocimiento a ellos, porque sin tener ningún apoyo de armas, de nada, se fueron con un pueblo a luchar también, por lo que representaba, mantener al presidente en su cargo, como comandante jefe y presidente de la República. El ejército venezolano, por la Jalón de Libertades, está con su pueblo. ¡Sí! Creemos, creemos en el hilo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Cabe, sabe, 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 sabe! Decidimos retomar el canal, como te digo, el día 13 de abril en la mañana, ya todo el mundo sabía que el presidente lo tenían secuestrado, ya el correaje había funcionado, el radio Bemba, el boca a boca, el mensaje, el texto, todo, o sea, ya todo el mundo sabía que el presidente estaba secuestrado y que había que hacer algo. Al único presidente que reconocemos como presidente de Venezuela es a Hugo Chávez Fría. Le digo a Chucho, Chucho me espera, Chucho nos vemos, hablamos de la situación, comentamos todo, dijimos vamos al canal y vamos a emplazar a la gente que estaba ahí. Cuando llegamos nos sorprendió y que no estaba ya la policía de Miranda, sino que estaba la metropolitana. Y me encontré a Ángel Palacio, a Francisco Gosson, a una cantidad de compatriotas que andaban en la misma que nosotros. Yo le digo, ajá, ¿y con qué cuentan ustedes? Entonces me dice, bueno, el único hierro que tengo es este, y era la cámara. Creo que los venezolanos en general, todos los venezolanos, de todos los sectores, en pugna y no en pugna, todo lo que queremos es estar tranquilos, todo lo que queremos es que se desarrolle todo dentro del orden constitucional, que la gente pueda volver a sus casas, a sus trabajos, que la gente del canal 8 pueda volver a trabajar, a informarle a la comunidad, a entretenerla. Y apenas llegó Chucho, bueno, la gente lo recibió, abrazo, tal, y bueno, estamos ahí Chucho, bueno, ¿cómo hacemos? Y tal, y como a los 10 minutos, vemos dos personajes con chaleco y tal, que decía Ministerio Público, y bueno. Entonces yo me la acerco, le digo, ajá, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí? Y me dice, no, venimos a rescatar el canal de todos los venezolanos, para ponerlo al aire. Le digo, bueno, aquí está el presidente del canal, vamos. Entonces fuimos, se habló con la policía metropolitana, ellos estaban muy asustados, parece que estaban al tanto ya de que se estaban retomando las instituciones. Y nos dijeron, bueno, si nos dejan, por favor, lo único que le pedimos es que nos dejen ir, nos dejen ir, que nos cuiden para irnos y tal, porque tenían miedo de que la gente que estaba afuera los linchara, cosa que no iba a ser así. Para llevar a ustedes la información de cuánto está aconteciendo en el país, ya que lamentablemente es necesario decir, los demás medios de comunicación no están haciendo, no están transmitiendo, pues, la verdad de lo que ha sucedido el día de hoy en Caracas. Entramos Jesús Romero y yo al canal, y empezamos a llamar a la gente que pudiese ayudar a retomar la señal del canal, y a poner al aire para convocar a los trabajadores. Nos fuimos al máster, pues ahí había puro patriota, pura gente seria, trabajadora y luchadora. El canal estaba desconectado completamente. Estaban todas las pacheras, todos los cables sacados, o sea, estaba todo desconectado. Nosotros estuvimos, no sé cuántas horas estuvimos tratando de reconectar el máster, y lo que hicimos fue, bueno, logramos buscar la manera de la salida de señal, y salimos directo del estudio, o sea, tiramos un cable largo, y salimos directo del estudio al aire. De hecho, todas las tomas siempre eran una sola cámara en el estudio. Cuando la señal sale al aire, sale saturada, ¿no? Sale saturada porque resulta que nosotros no logramos ver las imágenes, porque las cámaras estaban manuales, porque el automático no les servía. Yo tuve que probar al aire, o sea, decirle, chucho, di ahí, entonces, chucho, un, dos, tres, cuatro, y la imagen toda borrosa, más o menos, para poder poner el canal al aire, de hecho salimos con la imagen lavada, porque estaban todos descontrolados. Pero vamos a salir al aire, porque lo importante es salir al aire, y sale a hacerme al aire con eso saturado y todo, hasta que logramos cuadrar. Estoy convocando a todos los trabajadores venezolanos de televisión, que quieran venir a contribuir, con la misión de que este es el canal de todos los venezolanos, que las puertas venezolanas de televisión están de nuevo abiertas. Una vez, salió la imagen de Jesús Romero Anselmi, ¿entiendes?, con los dos fiscales, Danilo Anderson y el otro amigo que tiene un nombre que no recuerdo, bueno, eso fue efecto dominó. Buenas noches queridos televidentes, estamos aquí, transmitiendo en vivo, a través de venezolanas de televisión, diciéndoles claramente al pueblo, que se ha restituido el orden constitucional, y que no solamente, que los ministros, que están funcionando, y que no solamente, el control militar, lo tenemos en este momento, la mano, y la información de la obra. Desconocen al señor Carmona, como presidente de la república. Bueno, de ahí, después de ese entusiasmo, me quedó a mí, la necesidad de llamar, a los comandantes de guarnición, a decirles que ya Caracas se había pronunciado, que Caracas estaba en favor, de mantener el hilo constitucional. En el palacio de la mano, le exigimos que se respete, la institucionalidad democrática, le exigimos que aquí se deben establecer, los principios fundamentales que habla, y que dice, y que reza la carta de la mano. Yo te agradezco que tú, a la parte de la guarnición, compañero, hagas un pronunciamiento, ante los medios regionales, de que la guarnición de Táchira, está de acuerdo, y apegado a la ley, compañero. Haga eso, que es importantísimo. Y que se cumplan, los principios que reza, la constitución bolivariana, de la república de Venezuela. Nosotros no podemos, estar permitiendo, y aceptando, un presidente autonombrado, como un autogolpe. Se repartieron la torta, como ellos quisieron, y creían que el pueblo, y creen que los militares, somos onucos, y que vamos a permitir esa vaina, compañero. Cuando ya me dan la noticia, que todo estaba bastante bien, todo estaba tranquilo, decidimos, hacer preso a Carmona, y a todos los generales, que estaban en quinto piso. Se nombró una comisión, con el, coronel Montilla Pantoja, y un grupo de oficiales, y se van, para la captura de, de Carmona, en quinto piso, y logran penetrar, al quinto piso, con la ayuda de un capitán, del batallón Caracas, que conoce, todo el edificio, ellos inicialmente, cortan la luz, penetran a la sala, donde están todos los generales, le dicen que están todos detenidos, le quitaron los celulares, y después, Montilla Pantoja, como el capitán, si sabe, cómo llegar, a la habitación del ministro, porque Carmona, estaba en la habitación del ministro, y sabe, cómo llegarle, por la parte trasera, a la habitación, ahí se introduce, Montilla Pantoja, y, le da la voz de arresto, a, a Carmona, llegó el doctor José Vicente, fue recibido, con aplauso, con fuerza, con sentimiento, y una vez que él tuvo, conocimiento, de que estaba preso Carmona, en quinto piso, él se fue, para quinto piso, le dio un buen sermón, a todos los generales, y a Carmona, entonces, el pueblo decidió, este, irse a pie, desde Puertetiona, Miraflores, el pueblo, abarrotaba, por los cuatro costados, por todo el perímetro, este palacio, uno veía, esa, esa, euforia, esa algarabía, y decía, está aquí nuestro comandante, yo, lo, lo sentía, a esta hora, se están cumpliendo, 24 horas, del alzamiento, militar popular, de Maracay, más, de 40 mil personas, junto a los soldados, del ejército, de la guardia, de la marina, y de la aviación, en Maracay, en la calle, lo tienen en la horchila, secuestrado en la horchila, nosotros le exigimos, a los generales, que secuestraron a Chávez, que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela, ¡Libertad, libertad, 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 Vino en eso, la discusión, bueno, ¿quién asume, mientras no está el presidente, para que no haya vacío? Vino Isaías a explicar, William Lara, como presidente, de la asamblea, bueno, le toca a Diosdado, como vicepresidente. Logran hacer comunicación con Diosdado Cabello, se arma una comisión, liderizado por el comandante Churio, mi persona. Teníamos comunicación, un teléfono directo con ellos, sabíamos lo que estaba ocurriendo en la cadena militar, aquí en el palacio, con el general, el general Churio, constantemente, como eso de las cuatro y media, hablo con Churio, y me dice, sí, vente, entonces le digo, bueno, prepara el helipuerto, yo voy a buscar un sitio, donde está un helicóptero, ahí mismo en Vargas, un compañero que nos ayudó mucho en la campaña del 98, que tiene un helicóptero ruso, muy viejo, que nosotros en aquel momento llamamos el avispón verde, él me dice, tenemos que ir vía Guarenas, y después regresarnos por ahí, pero no sé cuánto combustible tengo, ese es el helicóptero, llamado el avispón verde, ante eso, yo le digo, no, yo no me voy en helicóptero, porque no sabemos, en verdad, se estarían violando todas las normas de seguridad, de lo que habíamos hecho antes, de mantenernos con vida, lo exponíamos, por una, simplemente por llegar, y yo le pedí una moto, venía conmigo el capitán Carlos Aguilera, le pedimos las motos, y no, vinimos por la, por la avenida, por la autopista, ese estaba ahí, en el viejo peaje, estaba trancado, cerrado totalmente, y no pasaban carros, ni las motos, dejamos las motos, mi teniente me dice, no, dame el carro, no, yo los llevo, no queríamos que él fuera, para no exponerlo, pero Aguilera dice, si, es bueno que, que él vaya, él comienza a manejar, Aguilera se monta adelante, y me montan atrás, y me mete debajo del asiento, Aguilera, nos veníamos por toda la, la, la autopista, Caracas, Laguay, cerrado, barricadas, 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 a lo largo de todo el, el camino, y Aguilera se bajaba, no, traigo diosado, pero la gente decía, quiero verlo, yo me bajaba, ellos me reconocían, y ya después se abrían las barricadas, por todos lados, y eso es lo que no saben, los escuálidos, el amor que tiene el pueblo por Chávez, o sea, la gente de ver a uno, ya, ya le impregnaba, bueno, la gente se ponía a llorar, alegría, se vinieron detrás, cerraron, volvieron a cerrar, para que no pasara más nadie, pero se vinieron detrás, para, para el palacio, le digo a Churio, que me manden la caravana, para la plaza, plaza Sucre, en Cate, y cuando subimos, sube este compañero, bueno, ahí había, disparos por todos lados, disparos por todos lados, estaban unos muchachos muertos, ahí, víctimas de la represión, de 48 horas, de Carmona, y su grupo, que quiso destrozar este país, yo le digo al compañero, que échese atrás, llamo a Churio, mira, aquí no podemos, porque no, no, no hay espacio, pues, para, para que ustedes entren, le digo, muévete hasta, la entrada de Quinta Crespo, y yo, bueno, nos paramos en Quinta Crespo, el carro se para ahí, se baja Aguilera, vamos, seguridad, y el otro muchacho, se bajan, se le ocurre a Duque, se le ocurre a Duque, se bajan, a esperar, de repente, se aparece una ambulancia, y lo encontramos, ciertamente, en la esquina, donde se encuentra RCTV, ahí, logramos ya enlazarlo, le agarraron, y me envolvieron, que se yo, en todas las sábanas, estas de plomo, y me metieron ahí en la ambulancia, a protegerme, porque venía un periodista, que después, bueno, perdió la historia, por la falta de principios, perdió la historia, tenía la historia, en sus manos, porque él lo vivió, se montaron, y nos, lo, nos trasladamos, o lo trasladamos, hacia aquí, hasta el Palacio de Miraflores. Bueno, encontramos este palacio, este, en un ambiente de, de tensión, ¿no? De tensión, de tensión, llegamos, abrazos de todos, compañeros, aquí nos encontramos. Comenzaron a presentarse, unos que se habían ido, se presentó un general aquí, Usón, así, él estaba lleno de puertas, sáqueme ese general de aquí, le dije, soy un traidor, y fue, creo que fue un teniente, de los que estaba aquí, como el presidente, fue, salgase de aquí, y lo sacó. Luego estábamos adentro, y llegó otro general, de los que yo había visto temprano, apoyando al golpe de Estado, estaba el tipo aquí, en el Palacio, y le dije, que ese es usted aquí, ese es irresponsable, que estaba en algo, no, que yo estaba ahí, no, fuera aquí, y lo sacamos, pues. Comenzaron ellos, mira, en verdad no sé si es el término más adecuado, como unos zamuros, ¿no? A regresar. Recuerdo que, que la compañera Adina estaba muy preocupada, Adina estaba muy preocupada, porque ella no sabía lo que iba a ocurrir, y ella, una mujer que quiere mucho al presidente, había sido vicepresidenta, ella me entregó a mí la vicepresidencia, y no sabía, entonces alguien me dice, que ella estaba preocupada, y yo me la acerqué, me la acerqué, y le dije, pero no se preocupe, que yo seguro que nadie quiere más a Chávez, lo que lo quiero yo, fue mi, ¿cómo se llama? mi, hacia ella, y eso la tranquilizó, porque a mí me iban a juramentar, en realidad, más como una cosa, de impacto, para bajar las tensiones. A la falta temporal, del presidente constitucional de Venezuela, ¿cura usted cumplir, y hacer cumplir, la constitución, y leyes de la república, como presidente temporal, de la república boliviana de Venezuela? Sí, seguro, y así lo hace, que Dios, la parte del pueblo federal, se lo premia, y lo contrario, es el problema. Yo salgo al aire, porque Carlos Javier, me consiguió el teléfono de CNN, en español, en Atlanta, cuando Glovisión, está transmitiendo CNN, en español, y están hablando de la salida, y renuncia del presidente, yo marco ese número, y yo salgo al aire, por Glovisión, pero, desde Atlanta, y ellos no me pudieron cortar. Esto es todo el pueblo de Venezuela, porque en Venezuela, está bloqueada totalmente, la información, de lo que está ocurriendo, en las calles, del apoyo que tienen, no solo en este momento, sino desde el día de ayer, los venezolanos apoyando, al presidente de la república, el presidente ha sido secuestrado, no sabemos dónde está, desconocemos, está con vida, o ha sido asesinado. El presidente Hugo Chávez, lo tienen detenido, en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente, esperamos pues que la, institucionalidad, se recupera, a partir de mi juramentación, como vicepresidente. provisional, tal como establece, como presidente provisional, tal como establece la constitución. Ahora, Molina Tamaño, pensaba que yo estaba leal, le he sacado esta información, quieren sacar jefe, ahorita en la noche, sin avión, estamos tratando de consumir un avión de la fuerza aérea. ¿Pero para dónde? A una isla del Caribe, yo me compro, no puedo dominicar. Pero no tiene la opción. ¿Quién lo quiere sacar a ellos? Molina Tamaño. Porque bueno, ya la primera instrucción, inclusive está grabada, que yo doy, es que traigan al presidente, inmediatamente aquí al palacio. Comienza, evidentemente a dominar, a controlar, lo que va a ser la fase final del regreso del presidente de la república, que es el traslado hacia Lorchila, donde tenían preso y secuestrado al presidente, de helicópteros patrióticos, con pilotos patrióticos, y con camaradas, escoltas, compañeros de la militancia, que iban a buscar al presidente y lo iban a rescatar en la Orchila. y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Fría, venezolano, presidente de la República Bolivariana, de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo, ¡Joder! CC por Antarctica Films Argentina 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 Lo vimos llegar, estábamos afuera Pasó por delante de nosotros Nos besó y nos abrazó igual A mi hermana estaba aquí, Leonor Y ella tenía, ella estaba muy cerca Cuando él bajó de la escalera Y a ella fue el que le vio por primera vez la carta Y le dije, ¿eso qué es? Y le dije, ¿cómo llegó esto aquí? Le dijo Chávez a Leonor Y cuando regresó, me dirigí a él nuevamente Y se lo dije, presidente Yo le dije a usted, hace dos días Que usted no estuvo solo No está solo y no estará solo Después de que yo veo ya que el comandante está ahí Que ya lo toqué, que ya lo abracé y todo Yo llamo a mi papá Yo llamo a mi papá Y entonces yo le dije, papá, papá Y entonces me dice, ¿se da cuenta? ¿Usted se acuerda de lo que yo le dije? Yo que me iba a acordar ¿De qué? Que al comandante, que el presidente era un misionero Y que él, que tuviera fe Bueno, la legión de ángeles es todo ese pueblo que salió Seguiremos luchando Y el pueblo venezolano tiene que reafirmar su lucha Para que este proceso sea irreversible La gran elección del 13 de abril Es la conciencia cívico-militar Yo creo que es fundamental para mantener la revolución Ojalá Dios y la Virgen nunca vuelen un once Pero lo que sí está garantizado Es que ese 13 sí vendrá Fue otro sentimiento, pero Ya no de dolor ni de rabia Sino de alegría Una emoción demasiado fuerte Una emoción demasiado fuerte Y bueno, volví otra vez a llorar Y a gritar ¿Qué vive el comandante? Gracias a Dios que todavía estoy aquí presente Y nunca lo olvidaré Ese sentimiento al regreso de nuestro comandante Nos dio una tranquilidad No solamente a nosotros Sino al pueblo venezolano El sentimiento de que todo lo que estamos haciendo vale la pena Y el sentimiento de seguir combatiendo Era lo que ciertamente reinaba en mi corazón En mi alma y en mi mente Venga, yo voy a defender este proyecto Porque nosotros como venezolanos nunca tuvimos un proyecto Volvió la esperanza Se restableció el orden revolucionario socialista Las fuerzas armadas son pueblos, fuerzas armadas Nunca en la historia republicana de Venezuela Venezuela había sido más independiente que hoy Nunca en la historia republicana de Venezuela Cuando se bajó del helicóptero Lo saludé Y al día siguiente tuve la ocasión Y el gran honor y el orgullo De regresarle el arma que me había dado en custodia Tenemos a un hombre Que lo que siente y lo piensa Lo cumple Creo que hicimos lo correcto Todo lo que hicimos De gran alegría por haber recuperado la democracia Por haber impedido que los fascistas Se subieran al poder Habló como 15 minutos Y me dijo Hombre, yo sí pensé que iba a volver a Aquí a Miraflores Pero no tan rápido No me dieron ni descansar Y empezó a narrarme la historia Bueno, y yo me acerqué allí Y cuando vi al presidente Pues lo abracé con bastante fuerza Le dije que conmigo iba a contar Siempre Bueno, y eso fue mi felicidad Que me dice Ay, tú no me vas a entregar nada Y en ese momento yo lo que le digo Abrazo Fue una cosa de sentimiento Un hermano, el amigo, el compañero El jefe, el líder Y además está ahí Está ahí Y nos abrazamos Ese abrazo que sale Que sale Que A la oposición aquí venezolana No le gustó nunca No le gustó porque Bueno, con eso regresaba El presidente al poder Mi reconocimiento Mi reconocimiento y el de todos A esos dos entes A los que yo siempre me he referido Y que constituyen La fuerza más poderosa después de Dios De esta Venezuela de hoy De este proceso de cambio indetenible Esos dos elementos que en el fondo son el mismo El pueblo y la fuerza armada Si ayer los amaba Hoy los amo Muchísimo más Amor Con amor se paga